Bueno, gracias por venir. ¿Cómo andás aquí? No, por favor, gracias por invitarme. Bien, hoy un poco cansado. Estás roto, ¿no? Sí, porque ayer terminamos muy tarde en Neuquén. Arrancamos a la mañana bien temprano. Y a la tarde tuvimos encenada, así que... ¿Tienes claro, más o menos, cómo te arma la estructura, sea de laburo? O sea, ¿sabés a qué hora salís a la mañana y sabés a qué hora volvés? ¿O eso sí cambia? Sí. O sea, mañana tenés tu... No, yo mañana ya sé... En realidad, lo que hago es, a última hora del día, les digo, bueno, pásenme mi día de mañana y bueno... Ah, no, ah, ¿pero hoy ya sabés lo de mañana? Sí. Sí. Sí, pero no, más o menos. Sí. ¿Es interior o Buenos Aires? No, mañana me toca acá, acá, por suerte. ¿Y después te vas a cuándo? ¿Tu viaje es el domingo a... ¿Te vas el domingo a Santiago o te vas antes? No, me voy a ir el sábado después del mediodía. Ah, ¿y te quedás allá? Porque tenemos, nos obligan a todos a ir el día anterior a hacer prueba de luz. Ah, no sabía eso. Sí, yo tampoco. Qué debate corto, loco, porque son 12 minutos, ¿no? Sí, en realidad el problema que tiene el debate es que, a diferencia de los debates, el que vimos de vicepresidentes o el que vimos de Brasil, son como más estructuraditos, ¿viste? Entonces, de alguna manera te impiden la interacción, solo tenés un momento de preguntas y respuestas, interrupciones tenés cuando estás aludido. ¿Ya estudiaste el sistema? ¿El reglamento? Sí, hace... cuando la Cámara Electoral lo aprobó, nos juntamos para verlo y para entenderlo, ¿no? ¿Entrenás para eso o vas al toro? O sea, para el toro nadie va, pero digo, ¿qué onda? Vas a jugar... O sea, ¿viste? Es como una final. Honestamente es una final. La gente lo siente así, como una final. ¿Entrenás para la final o la final es como... se juega como cada uno lo siente? ¿Estudias un poco sobre los temas? ¿Qué te pueden plantear el resto? ¿Cuáles son, digamos, los objetivos que tenés de... qué mensaje querés dar de alguna manera? Nunca me lo... o sea, tampoco te pido que me lo digas. ¿Tenés clara ya tu táctica con tu equipo? Si es de ataque, si es defensa, qué van a hacer. O sea, ¿eso lo laburaste? Sí. Ya lo sabés. Sí. Ya lo sabés. Sí. Vamos, no tiene ningún misterio. ¿Define para vos algo el domingo? Yo creo que hay mucha gente que lo va a mirar con la esperanza de encontrar algo que le dé un motivo para elegir a alguien. Para algo que le dé un motivo para elegir a alguien. Pero escuchá la pregunta. Sí. Y buscar algo que le dé un motivo para no elegir a alguien. También. También. Para confirmar, digamos, te puede confirmar percepciones que vos tenés y te puede abrir ilusiones que no tenés. Le pongo un ejemplo. Para los que por ahí no ven en la oposición nada en expectativa, pero que se quedaron en la casa porque tienen frustración, porque el gobierno en muchas cosas no cumplió expectativa. El poder contarles y ponerles un camino de esperanza y un camino cierto de cómo pueden ser las mejoras puede ser para nosotros una posibilidad de seguir recuperando votos. ¿Tenés frío? Te aviso. No, no, no. Lo que no tengo es... Fui perdiendo la voz, me estoy tomando un cafecito. Escucha, consulta al respecto, que es interesante saberlo. ¿Laburás con equipo vos esto? Laburo con los mismos que laburo los temas de la campaña. ¿Quiénes son? Bueno, ¿están de la política o de afuera de la política? No, pará. No sé si eso se puede contar o no. Vos tenés gente... ¿Quién es tu técnico, tu director técnico? Todos lo saben. Esa es Antoni Rubí, el catalán. ¿Siempre laburaste con él? Hace cinco años ya. ¿Y el chabón viene para las campañas? A ver, ¿aparece cuando tenés una final y te entrega para la final o estás permanentemente... te va manejando? Cuando estás en periodo de pretemporada, viene esporádicamente, cuando entras en campeonato, se instala. Se instala. Y te guía y por lo menos peloteas cosas con él. Sí, sí. Tiene igual, porque él está trabajando con la candidata a presidenta de México, la que acaba de ser nominada candidata. ¿De López Obrador? Sí. Trabajo mucho con Petro y entonces... Perdón, ¿el tipo tiene una tendencia? O sea, entrena a una especie de, diríamos... Si lo agarra un candidato hiperliberal o de centro-derecha, le dice entrename. ¿Acepta o tiene que sentir el juego? ¿Viste? Guardiola va a decir, bueno, vení entrename, pero yo me quiero defender, colgarme, quiero poner un colectivo atravesado en el arco. Guardiola dice, no, yo no entreno así. O a Mourinho le decís otra cosa. ¿El flaco entrena, tiene que sentir el candidato o si le pagás, viene? Eso no lo sé, se lo tenía que preguntar a él. No tengo claro igual que haya tenido... Me parece que tuvo un candidato así de derecha dura en Chile, con el que no le fue bien. Pero... Pero no lo tengo claro, no sé si... Escuchame, ¿presentás tu ministro de Economía el domingo? ¿Lo dijiste algo? Hoy leí o vi algo, pero no sé si lo dijiste así o no. Viste que hay todo el tiempo especulación en los medios de qué va a ser uno, qué va a ser otro. Yo el domingo voy a tratar de ser concreto en los temas que más nos preocupan, ¿no? En materia económica y en materia educativa, que son los dos temas que están planteados como el eje del debate. Ya me meto ahí. Para, quiero saber una cosa. Por supuesto que no te pido el nombre porque no me lo vas a dar, porque es una cuestión de táctica. Pero en tu cabeza, ¿vos ya tenés delineado un gabinete? ¿Más o menos o hay cosas que no las tenés tan claras? Tengo delineadas personas y perfiles para laburar conmigo en un estado al que hay que hacerle reformas. Anda despacio. En un estado al que hay que hacerle reformas, vos tenés pensada personas y perfiles. Sí. Entonces, cuando pensás personas y perfiles, para un ministerio podés tener tres personas con tres perfiles diferentes entre ellos o son todas parecidas? No, diferentes. Y además con una dinámica que yo quiero inaugurar el 10 de diciembre, que es tener un gobierno de unidad nacional en el sentido amplio. O sea, tener además ministros que vengan de otras fuerzas políticas. Tener... Pero no te apures porque cada frase es una puerta a entrar y que me expliques más. Anda no tan de las... No, no, pero pará, por eso, por eso. Gobierno de una especie de gobierno de coalición es... No, de coalición no. Digamos, es mucho más amplio. La coalición es la que me, digamos, impulsa como candidato. Y es, digamos, mi fuerza política. O la suma de fuerzas políticas que apoyan mi candidatura. Pero hay fuerzas políticas que hoy, o dirigentes, o espacios gremiales empresarias, y ahora te voy a dar un ejemplo, que no me están apoyando a mí. Que están apoyando a otros candidatos. Dame un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo, no de apoyo a otros candidatos, porque, viste, después empieza la especulación, los carnean, dicen, no, este ya se vendió, viste. Hoy escuchaba a un expresidente sangrando por la herida, porque hay dirigentes de su espacio que comen asado en mi casa, como si comer asado fuera un pecado. Pero bueno, pará, ahí me abrí su otra puerta y ahora volvemos a la anterior. Hoy Macri le aconsejó, aparte del radicalismo, no coman más asados con masa... Pero tiene que decir a la mitad de su propio partido, porque, además, muchos de sus dirigentes, inclusive, militaron con nosotros mucho tiempo. Claro, pero el flaco dice, el tipo dice, masa va, te invita a comer asado, te engancha, te lo digo como lo dijo, te enrosca, y después se terminan yendo con él. No, pará, coman asados después, porque lo conozco y el tipo me dañó a mí y mi gobierno, lo dijo. O sea, eso es lo que plantea. Yo lo primero que creo es que si hay algo que le hizo daño a su gobierno fue sus mentiras. Es el presidente que dijo que ningún trabajador iba a pagar impuestos a las ganancias en su gobierno y le cobró al doble. Yo, por suerte, si el Senado mañana aprueba la ley, voy a poder decir en mi gobierno ningún trabajador va a pagar impuestos a las ganancias. Pero viste que la mamá de Macri decía que de chiquito era mentiroso y que por eso le pegaba. Lo contó en una entrevista. Se ve que no aprendió nada en el camino de la vida. Y creo que el daño más grande se lo hizo, digamos, ir a entregar a la Argentina al Fondo Monetario Internacional. Creo que cuando él va y sobreendeuda, porque Argentina en ese momento tenía la posibilidad de tomar 18 mil millones de dólares de deuda y él pide 54 mil millones de dólares. ¿Podés explicarme, pará, interpretación, por qué para vos sobreendeuda? Debe haber una explicación técnica. El fondo en ese momento, de acuerdo al capital que Argentina tenía, le podía prestar solo 18 mil millones de dólares a la Argentina. Él pide 54 mil millones de dólares. Trump da la orden de que no se respete el estatuto del fondo y le aprueban a la Argentina para pagarle a los fondos que se estaban yendo de la Argentina. BlackRock, Fidelity, Ashmore, Templeton y tantos otros se estaban yendo. Había terminado la curva de Timba con la conferencia de prensa esa famosa de Marcos Peña, Stusenegger y Caputo, anunciando que no iban a cumplir todo lo que se habían comprometido. O sea, técnicamente ahí se empiezan a ir esos fondos y entonces necesitaban pagarles y le habilitan más guita para que esos fondos... ¿Es la interpretación que vos haces de eso? No, 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 no es la mía. La de la Agené, que es un organismo de la oposición, que dice 66% de la plata que el fondo le dio a Macri, se fue de la Argentina y fue usada para pagar la salida de los fondos de inversión que estaban especulando en la Argentina. También lo dice el fondo. Dale, te puse esta pregunta porque nos conocemos hace mucho tiempo. ¿Para qué lo acompañaste a Davos entonces? Si vos en el fondo no tenés que ver con él. No, bueno, pero eso fue... ¿Para qué fuiste con él? Eso fue en febrero del 2016. A mí me da risa porque dice, yo lo llevé, yo pasaje a Davos ya en ese momento, me podía pagar una y diez veces. Él en ese momento lo invita a Scioli. ¿A Scioli? Claro. Lo invita a Scioli. A Scioli no la sabía, ¿eh? Lo invita a Scioli. Lo invita a Scioli y me invita a mí. El gallego de la Sota y la Baña me dijeron, no lo acompañes porque es un miserable, donde pueda te va a clavar un puñal. No te creo. ¿Vos te dijeron? Sí, y Malena también. Los tres. Donde vayas te caga, te clava un puñal. Entonces... Y yo en ese momento dije, che, febrero del 2016 acababa de asumir. Acaba de asumir este tipo. La Argentina necesita dar una señal al mundo de que somos más o menos sensatos. Vale el gesto, no vayas, no vayas, no vayas. O sea, el gallego me llamó hasta el día que salía para decirme, no te subas a ese avión, te vas a arrepentir, es un traicionero, anda con el cuchillo bajo el poncho, fíjate que a sus propios amigos, niega a su padre. Todo lo que me decía el gallego que me agitaba para que no fuera, ¿viste? Y tal vez la inexperiencia, confiar que de verdad, digamos, tenía ganas de hacer las cosas bien, no que, digamos, tenía muy en la cabeza la cosa de venganza. ¿Y sirvió el viaje al menos para Argentina, juntos? ¿Allá pasó algo bueno? Bueno, en aquel momento él decía que sí. Ese es el viaje en el que Biden le da la mano a Macri, después se queda charlando conmigo, ese video famoso en el que Biden le dice a Macri que él va a ser el próximo presidente de Argentina, yo ya lo conocí a Biden, y creo que esa situación, inclusive en ese viaje ya enfrió, digamos, la relación, le generó una cosa... O sea, fuiste de una manera o volviste de otra. Y porque le generó toda una cosa, esa charla de Biden conmigo, en la que lo deja Biden de costado a él, le generó toda una cosa de envidia, me da la sensación que tiene ahí una cosa personal, no resuelta, con su vanidad, con su ego. Escúchame, ¿qué onda tu relación con Estados Unidos? ¿De dónde viene eso? ¿Querés un té, un café? No, estoy bárbaro. ¿Y tenés agua ahí? Tengo. ¿De dónde viene tu relación? A ver, ¿cómo es tu conexión? Yo te cuento la fantasía que corre. Y este tipo está hiperconectado, usted va al Departamento de Estado y entra... ¿De dónde? ¿De dónde empezó tu conexión ahí? ¿Por quién y cómo? Es una relación que tiene 20 años, de trabajar con congresistas republicanos, demócratas... Eso te pregunto, ¿tenés relación tanto con republicanos como con demócratas? Sí, claro, claro. Y con las distintas fundaciones que trabajan con unos y otros que te invitan, que te piden que expongas ideas. Y fui construyendo una relación. Y además con la tranquilidad de que cada vez que viajé a Estados Unidos me tomaba un café con gente que por ahí en ese momento no tenía una posición importante. Ah, y le diste bola en el momento que no era nada y después los flacos llegaron. Y sí, a Ricardo Zúñiga, a Juan González, a Dan Restrepo... No sé quiénes son. Bueno, son tipos que, digamos, fueron o son importantes. O a Bob Menéndez, los conocí así. Y hoy son tipos importantes y... Eso pesa, te pregunto, pesa después en una relación cuando vas a negociar, cuando vas a pedir algo. ¿Viste? ¿Te acuerdas la famosa frase... No me acuerdo de qué presidente de Estados Unidos no tiene ni enemigos ni amigos permanentes, tiene intereses permanentes. Si tenés una relación, ¿cómo se definen las cosas? ¿Se definen una escena donde vos le podés decir en algún momento a estos tipos, dame una mano? Dale, necesito una mano. Ahora sí, vos también, ¿sí? Influye la relación personal, el aspecto. Sí, sí. No sabía eso. Llamar y decir a Gregory Mix, que hoy es importante en la Cámara de Representantes, Gregory, necesito que ayudes a la Argentina. Sí, claro que influye. Influye y además cuando vienen a la Argentina el invitarlos, el abrir la puerta de tu casa, el hacerles conocer la Argentina. Sí, claro. ¿Cómo hiciste? Mi duda es, ¿no? Las relaciones humanas, Ale, son muy importantes en la política y en la geopolítica. Y Kissinger es un ejemplo. Después, ahora con 90 y pico años, se fue a China, lo recibían con honores al hombre de la Guerra Fría. Porque en definitiva, nosotros lo que tenemos en todo caso es la responsabilidad de representar intereses. Yo el interés de Argentina, ellos el interés de Estados Unidos, pero todos somos personas. Y entonces el vínculo, la cercanía personal, te puede permitir achicar diferencias, achicar diferencias. En China, por ejemplo, la última vez que estuvimos, hay toda una parte que tiene que ver con la cuestión del protocolo, de la cercanía, del compartir la cena, del respetar los platos. Y parece una pavada, pero hace a la cultura y a la tradición de ellos. ¿Y lo tomaste en cuenta en ese momento? Sí, claro, claro. Es importante. Si yo voy a tu casa y a vos te gusta el asado y yo llego y te digo, no me gusta el asado. Y decís, bueno, vamos a tomar un vino. No me gusta el vino. Escuchemos un poco de música. Y a mí no me gusta escuchar música. En el tercer no me gusta, vos vas a sentirte más lejano a mí. Eso influye, influye mucho. Y respetar los gustos del otro y la cultura del otro es fundamental en las relaciones internacionales. Si Argentina quiere sostener lo que nosotros llamamos la multipolaridad, que es la posibilidad de tener capacidad de negociar con todos aquellos que desde el punto de vista comercial, económico o geopolítico. Ahí abriste una linda puerta. El tema ahí es que, te lo pregunto, está bien, pero se dice que el mundo avecina a una guerra económica. Una guerra entre el yuan y el dólar. El mundo está en guerra económica, obvio. ¿Cuáles son los bandos? ¿China, Estados Unidos? ¿Yuan, dólar? Bueno, me parece que más que yuan, dólar, te diría, la primera discusión es la discusión que de alguna manera aparece alrededor del mundo BRICS, que es el tema de por qué el dólar como moneda única en el comercio exterior, ¿no? ¿Cómo le explicas vos a la gente que me acabas de decir que sos un tipo que tenés relación y buena confianza? Le dije, che, mirá, yo, mi país, nosotros firmamos, no firmamos, realmente nos aceptaron en el BRICS. Tengo que decirte que yo voy a ir a China y me voy a abrir a los BRICS. Ahí está Rusia, está India y, bueno, está China, están en amistad con ustedes, pero bueno, yo voy a negociar con ustedes y con ustedes. ¿Cómo haces ahí? ¿Así? No, dale. ¿Así? Sí, mira, yo soy uno de los dirigentes que supuestamente mejor sistema de relaciones tiene en Estados Unidos. También soy el ministro de Economía que habilitó el swap con China, que permitió que el comercio exterior argentino se comerciara en yuanes, que habilitó el sistema de pagos que tienen los chinos para el comercio electrónico en la Argentina y que habilitó las cuentas en yuanes en los bancos. Vos hoy, mañana vas a tu banco, querés abrir una cuenta en yuanes, lo podés hacer. ¿Y qué te dicen en Estados Unidos con eso? Entienden que es parte del interés económico de la Argentina. Entienden que además... Pero acaba la pregunta. ¿Se lo entienden a cualquiera o se lo entienden a alguien que tiene ya relaciones de antemano? Si yo fuese mañana candidato y voy y les digo lo mismo que le decís vos, ¿también me lo entienden o te voy a tener 20 años de relaciones? Entiendo que el haber construido un camino de relación me facilita las cosas. Eso... Porque hay veces que la confianza no es una cosa que se construye ni en un día, ni en dos, ni en una charla, sino en mucho tiempo. Pero al final del día lo que miran son, digamos, el mix de intereses, ¿no? Más allá de la confianza personal que puedan tener. Pero sí te ayuda, te ayuda y mucho. Che, este... Estaba pensando entre tantas cosas por hablar con vos. Mi interpretación del voto a Javier es una interpretación de voto de hartazgo de la política tradicional. Es una sensación que tuve y me animé a plantear que mi ley iba a pasar los 25 puntos. Esto es... Hace muchos años que apuesto, hace, no sé, 40 años, vamos a poner el 83 acá, que apuesto a estos tipos, sean del partido que sean, y estos flacos me dicen saltá la pileta que hay agua y yo salto y no hay agua y me quiebro las dos tibias. Y voy a saltar con este. O sea, estoy harto de que me vengan y me digan y me digan y me digan, voy a probar con algo nuevo. Esa sensación de gente que incluso vota o apoya a Javier, incluso, no sé si con culpa, pero decir, bueno, ya está, tengo que probar algo nuevo. Perdón, ahí te la cierro la pregunta. Es, 30 años no tengo cloaca, cago en un tacho, camino de tierra, me cago de hambre, me cagan a tiro cuando salgo a laburar, estoy asqueado, no quiero más que me den planes sociales, dame otra cosa, dame, quiero laburar, quiero salir adelante. Vos sos 72, ¿no? Sos clase 72. Clase 72. Yo soy 71, somos generacionales, nos criamos en otro país, los dos venimos de clase media, laburante. Creo que ahora me contás un poco de tu historia personal. ¿Qué le decís al que te está viendo? Mira, hay muchos pendejos en este momento enganchados, muchos, ¿eh? ¿Qué le decís desde el lugar, desde la política? Perdón, por ahí no te tiene que hacer cargo vos, pero bueno, contame. No, a ver, cada uno se hace cargo de la parte que le toca, ¿no? En todo caso, yo me tengo que hacer cargo en los distintos momentos del pedacito que me toca. Y te diría que mi primera sensación o mi primera reacción es que haya gente enojada, que haya gente caliente, que haya gente con la idea de que fracasaron con Macri y lo de Alberto sumó frustración. De alguna manera, digamos, es razonable. Esos jóvenes, esos pibes que decís vos, cuando... Perdóname, Sergio, ¿por qué los separás, Alberto, y vos no decís... Porque yo no soy el presidente, porque hay muchas cosas que yo hubiera hecho distintas, pero no tenía la responsabilidad de gobernar. Y entonces, más allá de ser parte de una misma coalición de gobierno, y eso, digamos, me hace parte responsable en un porcentaje, también hay una parte en la que yo tuve la valentía, puertas adentro, de plantear que había cosas que estábamos haciendo que estaban mal, y que por ahí, si las hubiésemos corregido a tiempo, hoy habría menos gente caliente. ¿Se la dijiste, Alberto? Sí, claro, claramente. ¿Puertas adentro? Bueno, por cara a cara, mano a mano. ¿Solos? Sí, por supuesto. ¿Y quedan entre él y vos? Y quedan entre él y yo, porque son parte de esa construcción de confianza, que por ahí, viste que vos decías lo de Macri y del asado, por ahí es la parte que Macri no entiende, porque cree que todos son intereses y que las relaciones humanas no valen. Y si yo y vos compartimos un asado con cinco personas y charlamos cosas que son parte de nuestra charla íntima, no tienen por qué trascender. Mis charlas con él son parte de, en todo caso, las cosas que quedarán entre él y yo. Y a lo mejor dentro de algunos años las puedas escribir y contar en un libro, ¿no? Bien, pero vos le decís, al que está re caliente, enojado, enojado y dolido con la clase política y pone todo en la misma bolsa y dice, yo voy a votar a algo diferente, nuevo, para ver qué pasa. Y te dice, o puedes sentir, mira, Sergio, ¿sabés qué? Perdóname, loco, pero sos el mismo gobierno. Entonces vos, primer punto, sí, sí, sos el mismo gobierno, hasta por ahí nomás. No, 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 el presidente desde el 10 de diciembre voy a ser yo. Y hay cosas que voy a hacerlas distintas, inexorablemente, que tienen que ver, por ejemplo, con el funcionamiento del Estado. Ahora vamos a meterlo en eso, dale, me gusta, entremos ahí. Yo creo en la escuela pública, creo en la universidad pública. Anda despacio, ¿cuántos ministerios vas a tener? Perdóname que termine la idea porque es importante. Yo creo en la escuela pública, creo en la universidad pública, pero quiero que los pibes tengan clase. Porque si tenemos edificios escolares que están rotos, o docentes que no reciben por parte del Estado la capacitación que tienen que recibir, con pibes que hoy son hijos de la revolución tecnológica, y docentes que son, igual que yo, de la era analógica. Y en paralelo tenés que hay ausentismo docente, porque no está premiado o castigado el presentismo o el ausentismo. Y bueno, es lógico. Pero cuando vos castigues el ausentismo, viene Varadel y te dice, che, no quedamos en esto, somos parte del mismo sistema. Yo no quedé en otra cosa con Varadel. Yo se lo digo en la cara a Varadel y él lo sabe. Yo quiero docentes bien pagos, docentes capacitados, pero en el aula. Y los suplentes en el colegio donde están asignados como suplentes. Porque si no, lo que termina pasando es que los pibes no tienen clases. Y le cagás la vida al pibe y al padre. Porque cuando ese pibe no tiene clases, anda o a la deriva, o si es un pibe, digamos, más chiquito, la madre no sabe con quién dejarlo y no pudiera laburar. Pero vos jardín, jardín maternal y jardín... Pero no solo los centros de desarrollo infantil, las unidades de cuidado infantil, te hablo, en el secundario, en el secundario, el pibe que no está en el colegio, así como, vos sabés que yo hice 16 polideportivos en Tigre, porque a la tarde tenía en la cabeza los pibes a la mañana en el colegio, a la tarde en el poli, los que van a la tarde al colegio, a la mañana en el poli, a la tarde en el colegio. Pero cuando el pibe no está en la escuela, en el poli, está en la calle. Y todos sabemos, digamos, cuánto aumenta el riesgo de esos pibes en la calle. Bueno, entonces la educación va a ser central. O sea, vos te vas a... Sí, además es un tema que me gusta porque... Mirá, si hay algo que me permitió de esto de estar... Tan arriba de los temas geopolíticos y de la economía global, es la oportunidad de poder mirar qué ven los demás de la Argentina. Y una de las cosas que más miran y valoran de la Argentina, nosotros lo llamamos el talento de nuestra gente, en términos económicos se llama capital humano. ¿Vos sabés que en mi ley va a tener un ministerio que se va a llamar capital humano? Y básicamente es lo mismo que nosotros denominamos innovación y desarrollo. Digamos, tienen la misma lógica con la diferencia de que yo hoy ya lo estoy haciendo. ¿Vos sabés que yo hoy estoy becando 70.000 pibes, preparándolos como programadores en un programa que nadie le da bola? Porque viste que la buena noticia no es noticia. Se llama Argentina 4.0. Y lo estoy haciendo con 36 universidades. Hay 70.000 pibes de la Argentina que en octubre terminan y están listos para ir a laburar, desde acá, desde Buenos Aires, a cualquier empresa del mundo. Y de alguna manera, Colombia, que es otro lugar que vos conoces, y Argentina, compiten en el continente, en la industria de economía y el conocimiento, por ver quién de los dos provee capital humano. Colombia lo acaba de hacer además con otra cosa que nosotros tenemos que hacer, que es la industria audiovisual. Ellos se llaman Cash Rebate. Nosotros lo que pretendemos es hacer Tax Rebate, que es sobredevolución de impuestos. Para eso me interesa mucho. Y más para un montón de gente que... ¿Eso te interesa? No, pero a mí no son las veces. ¿Sabés la industria de sermón streaming? La cantidad de pibes y de gente que... Esa industria lo que tiene que tener es a un Estado que cuando Neura exporta contenido por YouTube, el Estado le devuelva todo lo que pagan impuestos porque le está generando dólares. Eso se llama Tax Rebate. Lo primero que nos pasa o a la gente que hace este tipo de contenidos son cientos de miles. O sea, es la mano de obra que hay acá. No, Neura, pendejo, pibito, todo. Es que no se puede cobrar el cheque de Google. Claro. No se puede cobrar. No, no se puede cobrar. Lo tengo claro. Y bueno, ¿y...? Y precisamente por eso está en el Senado lo que se llama Monotech, que es el cambio de legislación para que puedan cobrar el cheque de Google, el cheque de la venta de servicios, de manera directa. Además, a través del MEP, con lo cual le da más valor todavía. Bueno, entonces, ayúdame con... Yo te iba a preguntar lo mismo, le pregunté a los otros candidatos. En realidad vino uno, que es mi ley, y después vino Melcoñán, no vino Bullrich, que creo que va a venir. Tu gobierno... Bueno, vino el candidato, no vino la candidata a Ministra de Seguridad del candidato. Sos picante. ¿Cómo te llevas con Patricia? Tengo poca relación. Cuando yo asumo en ANSES, ella dejaba de ser Ministra de Trabajo de De La Rúa. ¿En Estaguay? Sí, sí. Ella dejaba de ser Ministra de Trabajo de De La Rúa. Había intervenido en ANSES con Douglas Leal. Y no habían terminado una parte documental y jurídica alrededor del tema del cambio de sistema de computación de ANSES. Y la llamé, le pedí que, por favor, pusiera un equipo a terminar, lo que sé yo. Ahí tuve algún cruce y alguna relación. Después, durante mucho tiempo, no la vi. Pero no tengo tanta relación. Por ahí sí tengo más relación con otros dirigentes. ¿Con Melco? Bueno, Melco, hasta que lo nominaron candidato a ministro, venía cada tanto a casa a tomar unos mates, charlábamos de la situación económica. La última vez que estuvo me dijo, por favor, cuida la sira. Después lo vi criticando la sira en la tele. Pero en casa, tomando mate, estaba Nelly Sant'Angelo. Y no me olvido más porque se paró en el quincho. Se estaba yendo, se dio vuelta y me dijo, por favor, cuida la sira. Que básicamente es el sistema de administración de comercio exterior que tuvimos que armar por la sequía. Acuérdate que Argentina, este año, está vendiendo 21.000 palos menos. La sira es el régimen que administra las autorizaciones de compra de productos importados. Hay un quilombo con eso infernal. Vos querés comprar una cámara, vos querés comprar cualquier cosa, no la podés traer. Que te habiliten una sira es un quilombo. No, no es un quilombo. Si podés probar que tenés patrimonio para comprar, no es un quilombo. El problema es que había mucha joda en las importaciones en la Argentina. Vos tenés señores textiles, esos que andan con gemelitos, que van a los cócteles, que hablan de la patria prebendaria y que critican los planes, que fabricaban cautelares y llenaban galpones con productos importados que traían subfacturados, con lo cual además evadían impuestos. Digo, hay varias causas penales. No solo en eso. Fijate la causa de Dilocal que provocó la caída de la acción de Dilocal a nivel internacional. O sea, mi Carlito te decía cuida la sira. Cuidame la sira, por favor, me decía. Son malos, ¿eh? No, no, no. Son malos, son malos. No, pero al contrario yo... Estás con un tonito tranquilo, pero te cortás en serio, vas. No, no, no. Yo te voy a decir algo, de verdad. Te voy a decir una cosa. Yo lo voy a decir un día, tomé un café con él en off y le digo, ¿cómo andás con Sergio? Me dice, bien, lo quiero. Yo también. También sí, digamos, inclusive cuando yo estaba en ANSES, que Néstor era presidente y yo era director de ANSES, él nos hacía trabajos para el ANSES y me ayudaba y me daba opiniones. Yo en eso creo que él... Digamos, hay una sola cosa que sí le admiro mucho, que es que está cada día más joven. Pero al margen de eso, yo le digo que se prepare, porque si le toca le van a aparecer las canas todas juntas. Escuchame, hablame de tu país, del país que vos querés. Primero, ya me explicaste porque una de las críticas dice, pero pará, loco, sos parte de este gobierno. Vos me decís, no, soy parte, sí, pero... Pero con diferencias, claro. Con diferencias. Pero además con la autoridad moral y con la tranquilidad de conciencia de que muchas cosas que nos pasaron y que terminaron generando enojo en mucha gente donde las tenía que plantear y advertirlas, advertí. Como que... Y además te voy a decir con algo mucho más importante. ¿Sabés qué? Cuando hablaban de helicóptero, asamblea legislativa, salida del gobierno en agosto del año pasado, corrida, ¿te acordás? Porque ahora pareciera que se olvidó todo el mundo. ¿Helicóptero? Ustedes, los peronistas, es imposible. Bueno, pero yo no quiero ir a revisar tus archivos, pero me parece que inclusive vos hablaste de que sonaban los motores del helicóptero. Sí, sí, pero no importa. No, puede ser alguno acá. No puede ser. Te la voy a buscar. Te la voy a buscar. Nadie recibe un archivo, menos mal, porque el que recibe un archivo quiere decir que está muerto. Dale. ¿Y vos qué decís? Yo en ese momento me podía haber quedado en la presidencia de la Cámara, mirando, después de haber advertido muchas de las cosas que generaron esa situación. ¿Sabés qué hice? Puse el pechito. Mientras todos se tiraban abajo de la cama, yo fui al frente y me hice cargo del Ministerio de Economía. Cuando todos decían que el gobierno se caía, yo fui y me la banqué. Como cada vez que mi país me necesito. Vos me preguntás, Davos, fui. 2008, después de la 125, renuncia Alberto, renuncia Urquiza, renuncia Lustó. Fui, dejé la intendencia, me estaba yendo bárbaro, vos lo sabés porque era vecino, abandoné la comodidad y fui y me hice cargo de la Jefatura de Gabinete. Estabas sacándole la cuenta si uno llegaste a la ANSESA en el 2001. 2002. A mí me tocó devolver el 13% que Patricia Guller le descontó a los jubilados. Entre otras cosas, además de dar 14 aumentos. Igual vos lo podés explicar, escucha, Sergio, lo explicás perfecto. Pero de todas maneras, si hay una cosa lineal que está bueno que se lo digas a la gente es, listo, te haces cargo que una parte pudiste cambiar de adentro, pero porque si no es, che, pará, ahora explícame la inflación. Está todo bien, bolas, pero sos vos parte de este gobierno. Sí. Hacete cargo, no me digas más, ah, pero Macri o la sequía, no, Michelle Abola, viste, o sea, todo bien. No, está bien. Para eso te votamos. Está bien, pero... No, a mí no me votaron. Yo soy ministro de Economía. Digamos, me habían votado como diputado y era presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo no te votaron? Parecía Ramón, yo no me fui. No, 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 no. A mí no me votaron como ministro de Economía. A mí me votaron como diputado. Yo, el cuerpo, por unanimidad, los de Cambiemos también, todos, me eligieron presidente de la Cámara. Yo era presidente de la Cámara. Cuando vino ese famoso agosto en el que Guzmán huyó, en el que, digamos, pasó lo de entrada y salida de Batakis, que se hablaba de corrida, helicóptero, asamblea y todo eso, yo fui mis encargo y abandoné la comodidad de estar en la línea de sucesión, de tener fueros, porque además renuncié a la presidencia de la Cámara y renuncié como diputado. O sea, sin red, jugándome entero, con toda mi familia en contra, diciéndome, no hagas esto. Pero yo creía que en ese momento era lo mejor para el momento que vivía el país. El problema es que como vivimos en la sociedad, Alberto Rodríguez Sá lo define muy bien. Dice, vivimos en una sociedad donde un hecho tapa a otro a una velocidad tan rápida que nos vamos olvidando. Pero, te vuelvo a repetir, vos mismo decías, esas semanas se escuchan los motores del helicóptero. La verdad es que ni hubo helicóptero, ni hubo corrida, ni hubo asamblea legislativa. Pero está bien, pero vos creés que podría haber habido helicóptero en algún momento cuando se fue Guzmán. Yo nunca entendí... Ferraresi lo dijo muy bien en ese momento, pero nunca entendiste por qué se fue Guzmán. No, no, no. Yo la entrevisté acá, la primera nota me la dio a mí, estaba en esa silla que está sentada vos. Nunca entendí por qué le tiran tantas bombas. Ahora hablamos del gobierno que si te toca vas a elegir y cómo lo vas a manejar. No entiendo por qué tanto odio y tanto asco le tienen a Guzmán. Parece como que lo hacen al flaco, le tiran todos los males en la caja de Pandora. Guzmán, 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 Guzmán. ¿Tanto daño hizo el chabón yéndose? O sea, el tipo dijo, me lo dijo a mí acá, ¿cómo querés que me quede, Fantino, si era deportivo o no todo alrededor mío? Y bueno, vos te tuviste que convertir en una especie de superministro para que no te digan deportivo o no. Porque te voy a decir una cosa, mirándote a los ojos. Vos hiciste algo que Scioli quiso hacer y no pudo porque no lo dejaron. Vos te los llevaste puestos a un montón ahí adentro que te decían no podés, no podés, no, no, no. Vos no te importó. Fuiste al frente como un toro. Si yo estoy convencido de algo. Lo de ganancias, también lo quería hacer Daniel, lo quiso hacer Scioli y no se lo dejaron así lo hiciste vos. Entonces, tampoco es fácil hacerlo. Yo lo de ganancias lo vengo planteando desde el 2013. En el 2013 planteé por primera vez la eliminación del impuesto a las ganancias por un principio, te diría, de convicción de a dónde sí y a dónde no deben estar los impuestos. Pero lo quiso hacer Scioli antes. Pero Scioli era gobernador, no era... Bueno, pero era candidato. Se lo propuso a Cristina, dicen, y no pudo hacerlo, Sergio. Y vos lo hiciste. ¿Por qué? Básicamente porque si yo creo que hay una decisión que es buena para la Argentina, la tomo. Ah, sí, no me digas. Vos, sí, decílo a los otros. ¿Sabés cómo termina los que muchas veces actúan así tomando una decisión? Volan por el aire, voló Guzmán, Guzmán me lo dijo, no me dejaron hacer nada. Iba a decir esto y me lo tiraban para atrás 25 metros, no tenía chance, no tenía manera. Me lo dijo acá el flaco mirándome a los ojos. Me dijo, me ataron de pímano. Yo no creo que haya sido así. Yo creo que en todo caso tuvo la oportunidad de renegociar la deuda privada más grande de la historia. Porque recordemos que no es Apero Macri, pero entre otras cosas, Macri dejó en default hasta la deuda en pesos. Que es más o menos como que, digamos, vos te declaras en quiebra por un pagaré de tu esposa. Tuvo la renegociación de la deuda con los bonistas, tuvo la renegociación de la deuda con el fondo. Yo saqué del Congreso a pesar de todas las objeciones que tenía el acuerdo con el fondo, conseguí que el Congreso le diera la posibilidad de tener un marco de negociación. En todo caso, viste que siempre hay de las dos partes. Yo me preguntaría si fuera él, digamos, qué pasó que todos me perdieron la confianza, ¿no? No entiendo. Y que si yo a vos te digo una cosa, a él le dice otra, a ella le dice otra y a ella le dice otra y un día todos se juntan y dicen, no, a mí me dijiste una cosa, a mí me dijiste otra. A mí me parece que ahí en todo caso hay un tema de que hay que tener autoridad para decir en todos lados lo que uno quiere hacer y cómo lo va a hacer. Miremos para adelante. Y yo soy de eso. Mira, a mí me pueden criticar un montón de cosas, pero hay dos que no me pueden criticar. Que laburo como un perro, que me rompo el alma laburando y que además cuando tomo una decisión la banco. ¿Me decís qué te molesta y qué te duele posta que te digan? Contame tu lado flaco, ¿qué te jode? No, si me jode algo no te lo diría porque es darle ventaja a nosotros, pero... Está bueno, lo hablás y deja de joder. A veces contar una cosa de joder deja de joder. No, en la política argentina, en el sistema de medios argentinos donde es, digamos, ver quién se come a quién en una lógica caníbal es regalar mucha ventaja, ¿no? Escuchame, contame esto, cuando negociaste con el fondo y miremos para, quiero preguntarte tu gobierno cómo va a ser, o sea, toca y cómo vas a formar ministerios, lo único que quiero saber ¿cómo fue el tema de la devaluación? Porque corridas tuvieron un par ustedes fuertes, picantes, picantes, no sé de dónde vinieron esas corridas, raras pero aparecieron, raras pero encendidas. Dice que hay cosas que son en los procesos electorales o en los momentos electorales son casi como que mágicamente aparecen. Hechos de inseguridad, alguna corridita, en algún momento algún intento de instalar la idea de saqueo, ¿no te llama la atención que aparecieron 24 horas pseudo saqueos que desaparecieron y se fumaron justo el día que en el escenario político argentino apareció una publicidad que decía yo voy a poner orden? ¿Esa era tu publicidad? No, la mía no. Entonces me parece que Ah, para, 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 que aparece la publicidad, bueno, no es fiego ler tan fino, no, bueno, pero es muy paranoico pensarlo así. Por supuesto. Pero hay que ser un poco paranoico en la política argentina. O sea, el día que, para, el día que Bullrich aparece o cambiemos, aparece con ese spot, hubo un saqueos. ¿Te pareció raro? Un día, dos de diferencia. Yo estaba, igual estaba en Estados Unidos. Pero te pareció raro. Estaba justo en medio de la negociación con el fondo. Bueno, negociación con el fondo. Sí. Termina en las PASO y se devalúa 30 el lunes. No, 20. 20, 20. Yo te cuento como argentino, me sentí como un pelotudo. Digo, pero loco, díganme que van a devaluar antes. O sea, pero, ¿cuánto te pedían de devaluación? 100. No, no te ponen a pedir 100 de devaluación. Antes de, mira, nosotros en abril, ¿100 de devaluación? Sí, unificación cambiaria, en realidad era el planteo. Bueno, es lo mismo que están planteando los candidatos que compiten conmigo. Cuando plantean unificación cambiaria, es 100 de devaluación. La dolarización es 100 de devaluación. Vos ponle el nombre que quieras. Pero vos, si vos te crees que si sos elegido no vas a tener que hacer una cosa así. No, porque el año que viene Argentina va a tener, mira, ayer inauguré un oleoducto. Pero Sergio, tenemos 100 y pico de inflación. Algo tiene que hacer ahí. El año que viene, vos lo que vas a tener a diferencia de este año que tuviste una sequía, la peor de la historia. Vos sos santafesino. Vos sabés mejor que nadie que vivimos la peor sequía de la historia argentina. La peor. Te la tomo, pero escuchame, mirá que ahí conozco. 2025 te entra eso. No, estás equivocado. Ya trigo en noviembre. Ya trigo en noviembre va a volar. El gasoducto y todo eso te empieza a entrar a 2025. 2025, tenés que atravesar 2024. Es el desierto del Sahara. No, estás con mucho respeto, te lo digo. decímelo, me encanta. Estás diciendo cosas que no son. Dale, contame. Primero, el gasoducto ya este año, ya este año, porque ya terminamos el primer tramo del gasoducto, ya lleva, he hecho ahorrar a la Argentina, 423 millones de dólares. Ya, ahora, ¿sí? Lleva un mes y medio terminado. Pero volví, atrás me gustó eso que me estabas contando. Los flacos te dicen 100% y cómo lo negociaste 20%. Pero es que vos me llevaste al 2024 y al 2025. Pero que dale, está buena la charla, nos enganchamos siempre cuando hablamos y vamos volando. ¿Qué hiciste, como te dicen 100? Le dije que no. No es de le dije que no, no es che, vamos a ver a Tigre o vamos a comer asado. No, bueno, fue toda una discusión, cortamos los teléfonos, estuvimos 10 días sin negociar nada. Venía el vencimiento de junio casualmente y el fondo no sabía qué íbamos a hacer. Nosotros teníamos una parte de derechos de giro y había una parte que teníamos que pagar y creo que ellos pensaron que íbamos a acceder porque teníamos el vencimiento y nosotros le pagamos con yuanes. ¿Te ha permitido? Sí, todas las monedas de curso legal aceptadas por el fondo. Y venía el vencimiento de julio. Y vos decís, che, ¿cómo? ¿En un año electoral tenían calzados vencimientos junio, julio, septiembre y octubre? ¿Quién los armó el enemigo? Y después me preguntás por qué hay gente que está enojada. ¿No? Digo, más que obvio que hay gente que está enojada por ese tipo de cosas. La falta de reflejo hasta para armar el calendario de vencimientos. De eso de tu primera entrevista acá en Neura. Venía el vencimiento de julio. Ah, ahora entendí todo. No te llegas. Está lento, eh. Estoy re lento. ¿Te hace mal la noche a vos? Estoy re lento. ¿Sabes lo que me pasa? Al contrario. Nunca, como acá la palabra que va es la palabra del otro y la escucho, analizo lo que me decís y no te corre el número, nada. Digo, pará, claro. O sea, eso lo arregló Guzmán. O sea, todos esos vencimientos lo arregló. Esos son parte de los enojos que gran parte de la dirigencia política de Unión por la Patria del Frente de Todos tiene con Martín. Pero ¿por qué podría haberlo hecho? Si el flaco es argentino, el tipo dice que patea para nosotros, que es re patriota y me dijo me vine de Estados Unidos a vivir acá, me apuesto a esto. Es más, hasta soñaba en algún momento con ser presidente un tipo que patea sin contra, se mete un tiro en el pie. No lo sé. No lo sé, no lo sé. Nunca tuve la oportunidad de preguntárselo. Bueno, la cuestión es que negociaste del 100 al 20. No. En julio, antes de que tuviera, la propuesta era 60. Y dijimos, no, imagínate con el 20, el quilombo que tuvimos que hacer, ganancias, asignaciones familiares, aumento del aguache, suma fija en los salarios. Pero puedo decir, mirándote a los ojos, con 60, en un bel. Ni en un bel. En un chino. Nalando. En un chinchorro. En un chinchorro por el río. Olvidate. Bueno, esto, esto es lo que, digamos, esto es lo que, de alguna manera, también está en discusión en la elección. Porque, cuando hablan de unificación de la brecha y dolarización, lo que no le están diciendo a la gente es que le van a devaluar su ingreso al 100%, que le van a llevar el colectivo a 1.100 pesos, que le van a llevar el tren a 1.300 pesos, que la boleta de luz de un jubilado va a ser 23.400 pesos. Digo, porque si no le pones números, son frases muy lindas. La dolarización, ¿sí? Implica cambio en los precios de la economía. Pará. Viene Javier acá, me dice, Ale, ¿cuánto ganás? Ponele, gano 700.000 pesos. Sí. Y vos... 735.000 pesos. Listo, vas a ganar 775 dólares. Que lo dolarizo al cambio oficial. 775 dólares. Sí. Pero vas a tener la tarifa de luz en dólares. Sí, pero yo voy a ganar, pero... El valor, el valor del combustible, la generación en la Argentina de la energía es por generación térmica al 60%. Pero va a ser... Con lo cual, el valor del combustible es valor dólar. Pero no entiendo, explícame lo fácil, no lo entiendo. Si yo gano 775 dólares, si gano 775, no voy a pagar 75 dólares de gas, voy a pagar 8 dólares de gas. Va a acuerdo lo que gano en dólares. Es como si yo y gano 775 lucas a mi boleta de gas. No, Alejandro, no. Porque, digamos, lo que cambian son los precios relativos de la economía. Y entonces, vos lo que tenés que entender es que si el barril Brent... vale 92 dólares y el barril criollo, que es el mecanismo que usamos para mantener precios más baratos en el mercado interno, vale 46 dólares en pesos, la diferencia la vas a pagar vos. ¿Cómo 1.100 mangos un boleto de colectivo? Exactamente. Eso es sin subsidio lo que costaría. ¿Y de tren? 1.300 mangos. O sea, el tipo que se subió al Roca va a pagar 1.300 mangos con mi ley. Que lo sepan. No puede ser. Bueno. Y con Burry también que dice que va a eliminar los subsidios del transporte. sí, te mando mañana las cuentas. Bueno, pero te hago una pregunta y cómo... Pero pará, 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 pará. Vos también vas a tener que ver de dónde vas a achicar. Sí, pero no es por ahí. Y bueno, no es por ahí. Porque eso es salario indirecto. ¿Y vos dónde? Escúchame, vos en algún lugar vas a tener que achicar porque las platas son bien fungibles. Vos estás... ¿Vos sabés cuánto bajé yo el gasto entre agosto y diciembre el año pasado? Y este año... No, pues este año... Hoy los peores, hoy los peores enemigos nuestros dicen que hay caída del gasto real del 14% respecto del año pasado. ¿Cuánto estás imprimiendo, Sergio? Por mes. Billones. Es lo que yo escucho. No sé, te lo pregunto a vos. Y que estás imprimiendo... Pero... Pero Ale... Explícamelo. No sé. Pero no sé. Yo escucho, digamos, que los periodistas son todos ensobrados hijos de la pauta. Y no lo repito. ¿Cómo podés repetir? Naturalmente, yo escucho que están imprimiendo... Te pido, me lo expliques. Cada adelanto transitorio que le pedimos al Banco Central se lo devolvimos porque además tenemos un límite fijado por el fondo. O sea, ni siquiera se toman el trabajo de leer cuál es el acuerdo que tenemos. Porque me parece que ahí está el problema. O sea, no tenés problemas con la guita que estás soltando ahora. ¿Viste cómo titulan Plan Platita? Está bien, bueno, pero ¿cómo vas a ser el año que viene si sos presidente? En el 2019, cuando entre la PASO y la General, el entonces presidente bajaba el impuesto a las ganancias, congelaba los combustibles violando los contratos con las petroleras, porque yo lo hice en acuerdo, no por decreto. Bajaba, subía las asignaciones familiares, etcétera, etcétera, etcétera. era un plan de promoción por el futuro de la Argentina. Ahora es plan Platita. Depende de quién lo hace, ¿viste? Hay ahí un doble estándar. ¿Vos estás tranquilo? ¿Vos tenés la lista de todos los decretos que sacó entre la PASO y la General del 2019 Macri? No. Bueno, yo te la voy a pasar con un compromiso que vos en un programa en el que yo lo vas a leer todo lo que hizo Macri que ahora critica. Vale, pasamela. Sí, ni hablar, porque yo te pregunto con realmente buena leche. la tengo listada, ¿viste? Porque a mí me molesta el doble estándar. O sea, yo el tipo que elogió alguna medida buena de Macri, criticó alguna medida mala de Macri, elogió alguna medida buena de Cristina, criticó alguna medida mala de Cristina, elogió alguna medida buena de Alberto, criticó alguna medida mala de Alberto, me fumo que me elogie algo o que me critique algo. Está en su legítimo derecho. Ahora, de aquellos que frente al mismo hecho cuentan la historia de manera distinta o cuando cambian de canal, ¿viste? ¿Te diste cuenta que hay periodistas que tienen una opinión en un canal y otra en el otro? ¿No te diste cuenta de eso? Pero Salí, no te peleé con los periodistas. No me estoy peleando. No, 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 no. No me estoy peleando. Te van a romper en pedazos. Te van a salir de ahí. No, no. Salí de ahí, maravilla. Olvidalo eso. No me estoy peleando. Concentrate en lo que tenés por delante. Le doy entrevista a todos. Ya sé, tenés buena relación con todos. Tengo respeto además. ¿Cuánto hace me conocés a mí? Hace 20 años. Más de 20 años. Te he entrevistado muchas veces. Sí. Y vos sabés de mi buena leche y más con vos. Me han tratado de masista, ahora mileísta. Ahora sos mileísta. Sí, bueno, pero de masista, chupapita de masas. A partir de hoy vas a ser un mileísta que traicionó a mileí. O peor, o vas a ser, porque ayer o anteayer leí alguna cosa. Para mí, a partir de hoy te convertís en el vértice oscuro del acuerdo entre masas y mileí. Porque el otro día leí una nota en la que ponían a un publicista que trabajó conmigo hace 14 años. no te enojes. No, pero me lo dijo, pero pará Sergio, yo también te lo tengo que decir. Grabó y me lo dijo sentado ahí. Que tenías acuerdo con mileí y que habían arreglado las listas juntas. Bueno, yo no te lo puedo, yo te cito la fuente sentada ahí. Lo inventé, yo no lo dije a un periodista. Pero vos sos el periodista que más entrevistó a mileí. Es más, mileí vino acá y te dijo vengo a agradecerte porque me reconociste, ¿no? Sí, como teniendo una actitud agradecida porque fuiste reconocido con él mientras otros lo ninguneaban, ¿no? Digo, en la charla fuera de cámara le preguntaste si había armado las listas conmigo. Eso es todo, el jefe de campaña del campañólogo, el, ¿cómo se llama? El rubí de mileí, es el sobrino de Nicky Caputo. El recaudador de su campaña es el mejor compañero de Bridge de Macri. Bueno, pero te pregunto, por eso te digo, yo te hacía notas a vos cuando vos no eras lo que sos hoy. Yo te hice notas a vos en animales sueltos, vos eras intendente, creo que ni siquiera porque vos estás desde el 2001. Yo te hice buenas notas, interesantes notas, que yo después me comí algunos pijazos en la calle, eh, ¿hasta cuándo? Dejá de tirarle la goma, así, te lo digo, de frente mar, porque este es otro idioma y hay que decirnos las cosas así. Pero son olas. Bueno, son olas. Entonces, yo tengo autoridad moral para preguntarte alguna cosa, buena leche, buena leche, y la pregunta es, ¿cómo vas a hacer con la cantidad de guita que estás metiendo al sistema, si sos presidente, para controlarlo eso? Pero pará, porque Alejandro, esa guita es guita que el Estado argentino está recaudando por el impuesto país a los bienes importados. Lo que hicimos fue bajarle impuestos al trabajo argentino y subirle impuestos al trabajo importado, que no estaban en el presupuesto, además, porque fue una decisión que tomamos en mayo. Es lo que se llama impuesto país a bienes intermedios y terminados. ¿Hay guita del 5G ahí? No, la guita del 5G, si se licita y se adjudica, tendría que entrar en noviembre, son casi 900 mil millones de pesos. ¿900 mil palos? ¿Pero se puede licitar el 5G ahora? Está en proceso, está en curso la licitación, está en camino. Y escuchá, ¿y ahí los chinos juegan? No, los chinos le ponen la tecnología a las telcos, las que juegan son, no sé quién va a jugar, pero los chinos Telecom, Telefónica, Claro, Telecentro. ¿Dejas ir a una reunión a Estados Unidos y los chinos le ponen la tecnología? Si entra a Huawei, por ejemplo. Huawei ya tiene la tecnología en Telecom, o sea, el grupo, digamos, en teoría, más opositor al gobierno, usa tecnología Huawei. Huawei. Bueno, esto es recontra geopolítica, pero quiero verte en Estados Unidos si tenés un país donde están los chinos, esa sí es una guerra, esa sí que es picante. Pero bueno, ya es muy técnica. La discusión es otra sobre el 5G, digamos, tiene lo que se llaman diferentes mecanismos de bajada de los datos de seguridad y la discusión está sobre uno de los nodos de seguridad respecto de los datos. En el caso de otras empresas tienen tecnología combinada. Una parte de Huawei, claro, perdón que haga la propaganda. Dale, sí, dale. Claro tiene, no sé cómo es acá. No, no es cero. Claro tiene tecnología mixta con parte de la tecnología sueca, pero también usa parte de la tecnología de Huawei. Vamos, vamos, siempre nos enganchamos y llevamos casi una hora. Entonces no hablamos de tu gobierno si te toca ser presidente. Ya me meto al tema de inflación. Contame, ¿cuántos ministerios vas a tener? Milet y Patricia Burri te dicen Javier y Patricia te dicen ocho cada uno. ¿Cuántos vas a tener vos? Primero, no sé si es un tema de número. De verdad creen que con eso está en discusión el gasto público. ¿Sabes cuánto representa el 019? Representa simbólicamente, no el número. Eso es cierto. Pero no me gustaría ponerlo en términos de un número. Me gustaría ponerlo en términos de áreas temáticas. ¿Cuáles son las áreas temáticas más importantes? Hoy seguridad y educación. la de desarrollo económico, la de seguridad y justicia, la de educación, que para mí la educación que es de construcción de capital humano tiene que estar asociada también a la innovación. No hay solamente un tema de educación, hay un tema de educación, ciencia y tecnología asociados. me parece el de inversión pública. Los otros obviamente no ponen la inversión pública como ministerio, entre otras cosas, porque no creen en la inversión pública. Plantea uno el programa de PPP, otro la eliminación de la obra pública directamente. ¿Y en tu gobierno cómo sería? No, yo creo que hay que tener entre un punto y medio y dos puntos del PBI por año en inversión pública. ¿Y cuánto tiene? 1.7 y creo que hay que sostenerlo y hasta mejorarlo porque el Estado tiene que recuperar asimetrías. Vos dijiste hay gente que tiene las pelotas por el piso de vivir en barro. ¿Y quién le va a hacer el pavimento? ¿El mercado? A ver, contame. En esto del cuentito de la libertad y eliminemos el gasto, ¿quién le va a hacer el pavimento a ese tipo? ¿Y si no se le hicieron hasta ahora en 40 años? Sí, claro, y no se lo van a hacer nunca en la medida que no haya inversión pública porque ¿qué pasa? Que acá lo primero que se achica es la inversión pública. Macri, ¿qué hizo en el 2019 cuando arregló con el fondo? Bajó a 0.4 y paró 700 obras. No, pero déjame que termine porque, digamos, para que se entienda, si vos no tenés un proceso de inversión con ritmo de inversión, nunca llega al pavimento donde está la tierra. Yo te lo pongo por la inversa. Al enojado, pero te lo pongo. Al enojado, al enculado, casi. Yo le voy a hablar a todos por igual porque la gente en definitiva lo que tiene es que esclarecerse en qué piensa cada uno. Pero lo que te quiero decir es cuando le dicen no vamos a hacer más obra pública, lo que le están diciendo es si vivís en el barro jodete porque nadie te va a hacer el pavimento o te lo tenés que pagar vos mismo. Juntá la cabeza de tus 20 vecinos, andá, contratá una empresa obra pública y hacete el pavimento. Si no tenés cloaca, jodete porque no vas a tener cloaca porque no va a haber plata para que hagan cloaca. ¿Sabes cuántos kilómetros de red de cloaca hizo Malena en estos cuatro años? Cuatro mil. ¿Sabes cuántos había hecho el gobierno anterior en cuatro años? Treinta y tres kilómetros. Esa es la diferencia. Poner o no poner guita para que la gente tenga pavimento, cloaca. Entonces, en el altar del ajuste, lo que se muere es el derecho a ese laburante de dejar de pisar barro, de dejar de convivir con la mierda porque tiene la cloaca. Eso es la inversión pública. Eso. Vos viviste en Tigre. Cuando yo asumí, tenía más de seis mil calles de tierra. Pude hacer tres mil cuadras de pavimento. ¿Sí? Tres mil. Y además la ruta 27, el camino de los remeros, la avenida Belgrano, la San Martín, la ruta 9. Ahora, ¿sabés por qué? Porque yo creo en la inversión pública y en el desarrollo. Cuando vos te mudaste a Tigre, la ruta 27 era así finita. Yo viví esa. No era cuatro carriles, Boulevard en el Medio, Palmeras. ¿Sabés qué trajo esa ruta? Desarrollo. que vos tengas desde tu casa hasta el camino de los remeros 700 locales instalados que hace 10 años no estaban. O sea, vos crees en ese país. Por supuesto. ¿Me tocas un tema recontra, tabú, inflación? Sí, no es tabú. No, bueno, para la gente, para todos, es imposible, te rompen pedazos. Explícame cómo vas a terminar la inflación si vos hace dos años sos ministro y no hace dos años. ¿Cuánto hace? Un año. Bueno. En cualquier momento vas a decir que arranqué con Macri de ministro de Economía con tal de tirarme mierda. ¿Estás loco? Pero no, cero, no me pongas en ese lugar, boludo, olvidate. Sergio, mírame. De verdad, Sergio, te juro, cero. Lo que digo es... Pero quiero que quede claro, hermano, porque yo no tengo problema con nadie, al contrario, yo no le mastico la comida a la gente, vos tenés que hablar acá, hablarle, yo jamás te diría, no te atacaría ni a vos, ni a Milenia, no soy, no tengo odio político, no te voy a tirar casca de banana para que patines. Pero te quiero aclarar que si lo hicieras tampoco me ofendería. Pero me escuchás, no te lo voy a hacer, no está en mis naturalezas, decilo que tengas ganas, la gente saca las conclusiones, en serio, hermano, esto es un lugar libre, es streaming, es otro mundo, es otra forma de comunicar, por eso te lo pregunto. Bueno, me equivoqué, te pido disculpas con el tiempo. Pero no. Ya sé, bola, pero te lo tomo bien. ¿Cómo haces? Llevas un año y crece, crece. Decime cómo la parás. Mi ley dice, Javier te dice, yo te la paro dolarizando. De pecho, pum, dolarizo, se termina la inflación. No, no se termina, explota. Te lo dije en tus cuentas. Te dije claramente, ¿cuánto pagás hoy de boleto de colectivo? 65. ¿Cuánto vas a pagar? 1100. ¿Cuánto pagás hoy? Perdón, de tren, 65. ¿Cuánto vas a pagar? 1300. ¿Cuánto pagás hoy de boleto de colectivo? 62. ¿Cuánto vas a pagar? 1100. ¿Cuánto pagás hoy de boleta de luz si tenés subsidio? 4000. ¿Cuánto vas a pagar? 23.000. Eso es. Así de básico. Entonces, la única solución para la inflación es que vendamos más de lo que compramos. nosotros tenemos nosotros tenemos un problema recurrente sobre todo en los años que tenemos sequía o conflicto político con el mono exportador más grande que tiene la Argentina que es el sector agro, agroindustria. ¿Cuál es la diferencia más importante? El gasoducto nos permite que el año que viene el cambio, la ecuación, sea 12.000 palos a favor de diferencia en energía. Pasamos de ser menos 7.000 a más 5.000 exportadores. ¿El año que viene? Sí. ¿Desde qué mes más o menos? Desde ahora porque el oleoducto lo terminé y lo inauguré ayer y vamos a exportar petróleo a Chile y ahora empieza el Vaca Muerta Norte y vamos a exportar desde San Antonio Oeste petróleo y estamos además creciendo en inversión en Vaca Muerta y el sector energético va a ser exportador. Estamos terminando en abril del año que viene el gasoducto del norte argentino reversal. ¿Pero cómo me conectas eso con el... Explícamelo. ¿Cómo se baja la inflación con eso? ¿Me dejas que te...? Sí, dale, dale. Me encanta. Tráeme dos cafés y vamos cerrando la nota en el final. Te lo pongo muy claro. Sí. ¿Cuál es el principal problema que tiene la economía argentina? La inflación. ¿Qué gasta más dólares de los que genera? La economía argentina entre el turismo, las importaciones, la fabricación de productos que tienen componente de dólares gasta más dólares de los que produce. ¿Cuál es el secreto del cambio en el sector minero que estamos desarrollando y en el sector energético? Que vamos a producir más dólares de los que gastamos. No me lo habían explicado, si no, 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 no entendía. Esa diferencia de caja es la que hace más fuerte a tu moneda y la fortaleza de tu moneda porque ¿qué es la inflación? Es la pérdida de valor sistemática de tu moneda, es la devaluación de tu moneda. Cuando tu moneda recupera valor porque tiene respaldo, tiene reservas, eso te permite, digamos, que tengas además crédito con tu moneda. cuáles fueron en términos de resultados para la economía argentina en términos de crecimiento y en términos de inflación baja los mejores años. Los años que tuvimos. Equilibrio fiscal, que quiere decir gastamos lo que ingresa, ni de más ni de menos en términos fiscales. Superávit comercial, es decir, juntamos más dólares de los que gastamos. Eso ya me lo explicaste. Vendimos más dólares de los que compramos. Hicimos acumulación de reservas que le da respaldo a tu moneda y por lo tanto la hace más atractiva, se reevalúa. Y además hubo proceso de inversión pública que es lo que nosotros llamamos desarrollo con inclusión. Eso viene el año que viene con la guita que va a empezar a entrar. ¿Y cuándo vamos a empezar a ver la baja de inflación? El mismo año que viene. Vos vas a tener... No voy a tomar de agua, Sergio. Vos vas a tener... No, si tengo... Ah, listo, perfecto. Vos vas a tener una reevaluación de tu moneda por un lado y vas a tener por otro lado un fortalecimiento del Banco Central por acumulación de reservas. Algunos dicen no, pero con las deudas que tiene Argentina el año que viene... No. Eso es no mirar el calendario de vencimientos. Los vencimientos importantes Argentina los empieza a tener en el 2025. Si Argentina acumula reservas en el 2024 va a poder volver al mercado capitalista. Sí, me gusta este mensaje posta te digo más allá si te toca a vos o al que le toque. O sea, vos no estás viendo un país que se va a hacer concha el año que viene. El que sea. No, salvo que la idea de dejar a la Argentina sin Banco Central destruya la competitividad de la industria argentina. Porque yo te voy a explicar algo. Hoy la industria argentina tiene tasa de interés negativa. Tiene crédito a tasa subsidiada. Cuando vos no tenés tu moneda perdés la... El ahora 12 puede existir con una economía donde vos no tenés el señoreaje de tu moneda. No. Javier te dice que el señoreaje de la moneda es la forma que tiene la política tradicional de robarnos y robaron 90.000 palos en el último tiempo. O sea que todos los países del mundo salvo dos son políticos confabulados para afanarle a la gente. Te mata con un ejemplo el flaco y el otro se lo dijo creo que en TN y le dijo no me digas ese ejemplo porque sería como si estuviésemos en la asamblea del año 13 y vos decís no vamos no abolamos no hay que abolir la esclavitud porque todos los países la tienen. No. Primero en la asamblea del año 13 no la tenían todos los países la esclavitud. Quiero recordarte que 100 años antes ya había habido guerras. En todo caso pobre del periodista que no le supo contestar en qué canal fue hay que recomendarle que lee historia pero al margen pero al margen de eso al margen de eso digamos vos decís que sin Banco Central no se puede no yo no digo que sin Banco Central no se puede es una elección de país digamos cuando vos no tenés tu Banco Central vos no definís tu política industrial la define otro país vos no definís tu política de crédito con tu gente la define otro país vos no definís la política de acceso al crédito de tus ciudadanos la define otro país anda y preguntarle a los ecuatorianos anda y preguntarle digamos porque además hay otro dato la única tentación de dolarización digamos los únicos interesados en países con dolarización que sean países en vías de desarrollo son digamos los carteles básicamente porque les permite blanquear el dinero del narcotráfico que es lo que está sufriendo Ecuador en este momento Ecuador tiene el nivel de violencia que tiene porque aterrizan los carteles porque utilizan la dolarización como mecanismo con empresas pantalla para blanquear el dinero del narcotráfico yo una cosa perdóname porque acá hay mucha gente que es votante en el chat tengo una vos nunca le faltaste el respeto al tipo o sea podés tener diferencias pero siempre te he notado respetuoso con la figura de o sea nunca lo rompiste en pedazos nunca le dijiste barbaridades o sea siento como que como que no sé si la palabra es respeto pero nunca te metiste con cuestiones personales yo no le falto el respeto a nadie pero especialmente a Javier no veo que y eso no a nadie yo debato sobre la base de defender lo que creo siempre fui así no tienes nada personal con él salvo que a mí me hagan algo personal no tengo nada personal con nadie porque nosotros lo que tenemos es en todo caso ideas distintas claro pero yo el que piensa distinto a mí no lo quiero exterminar yo el que piensa distinto a mí en todo caso lo quiero escuchar para ver si aprendo algo porque no todos pensamos igual y no todos somos dueños de la verdad ni mucho menos hasta el propio Miley a todos a todos yo creo que ese es un aprendizaje pero para eso tenés que estar seguro de vos mismo yo ya choqué muchas veces me fue bien me fue mal fui digamos en algún momento el héroe de la política argentina después digamos con campañas de desprestigio me transformaron en un nadie de la política argentina no tengo problemas de vanidad yo hago esto porque de verdad estoy convencido de que este país es un gran país que este país tiene una enorme oportunidad en el mundo en el que nos toca porque el mundo de los próximos 20 años debate cuatro temas seguridad alimentaria seguridad energética seguridad en minerales y tierras raras y tecnología y conocimiento me lo repetís seguridad alimentaria seguridad energética la seguridad mineral y tierras raras básicamente porque es la demanda en la revolución tecnológica y tecnología y capital humano en la última entra litio litio cobre todos miran el litio te puse una pregunta del litio vino Gustavo Sáenz que es amigo tuyo buena onda el salteño y yo me quedé de lado con el número de la regalía loco 3% es una cosa es una expoliación como lo vamos al 3% de regalía es muy poco del 3% de regalía pensé que decías que era mucho no por eso pero una expoliación es una expoliación por parte de los afuera que te pasa 3% de litio me estás cargando pero ni aterrices igual digamos Gustavo te tiene que contar que además le cobran ingresos brutos provinciales tiene casa municipal 3% yo te voy a decir algo Ale que es muy importante la ventana de oportunidad del litio para la Argentina es una ventana de entre 5 y 7 años para para eso está bueno porque eso también me lo dijeron che mirá que un día descubren que la batería se puede hacer con reciclado sí claro grafeño no puede estar en esa data en la cabeza grafeño sí grafeño hay pruebas con grafeño o sea que vos decís que tenemos 5 o 7 años para vender el litio tenemos 5 o 7 años para que el litio tenga los valores que hoy tiene después va a entrar en una meseta y va a ser un commodity más el cobre no José María y Taca Taca uno en San Juan y La Rioja y el otro en Salta son mucho más importantes en términos de futuro para la Argentina que la discusión alrededor del litio el cobre sé que hay una ciudad que cayó de un día para el otro que fue Manaos con el caucho ¿te acordás? era la ciudad central de Brasil hasta que el caucho empezó el caucho sintético en realidad las gomas sintéticas en neumático sintético y murió ¿qué hizo Brasil con Manaos? no sé ¿sabías ese ejemplo? ¿lo tenías? ¿qué hizo Brasil con Manaos? no lo sé la reconvirtió y armó ahí el polo tecnológico más importante del Mercosur ¿por qué Tierra del Fuego necesita un régimen de promoción industrial? porque compite con Manaos y nosotros geopolíticamente con Tierra del Fuego definimos cuánto del continente antártico ocupamos porque es tu continente proyectado sobre la Antártida por eso es una estupidez que digan que las Malvinas no son importantes que digan que si ganaron los ingleses está todo bien y son de ellos o que digan que ¿por qué no las cambiamos por vacuna? ¿sabes por qué? porque gran parte de la riqueza y pícola y mineral del mundo que viene están en las plataformas submarinas y en los continentes árticos y antárticos no te entendí lo de Tierra del Fuego con Antártida ¿por qué me lo conectás? porque la proyección del mar es la proyección que nos da jurisdicción y soberanía sobre Pante ¿cómo me lo conectás Tierra del Fuego con Manaos? ¿con lo otro? ¿con la reconversión de la ciudad? porque los dos tienen un régimen de protección industrial sobre lo mismo hoy nosotros estamos exportando celulares a Paraguay desde este año antes los exportaba a Brasil desde Manaos nosotros le ganamos la batalla a los brasileros de Manaos exportando tecnología a Argentina a Paraguay a Bolivia a Uruguay y ahora empezamos a abrir otros mercados a Argentina le faltaron 21.000 palos este año íbamos a vender 100.000 íbamos a comprar 90.000 íbamos a guardar 10.000 esa era la cuenta del almacenero tanto que le gusta la cuenta del almacenero a Carlitos la cuenta del almacenero era íbamos a vender 100.000 íbamos a comprar 90.000 nos quedaban 10.000 vino la sequía y de un día para el otro nos dijeron no muchachos no van a vender 100.000 van a vender 79.000 eh pero pará yo tengo órdenes de compra por 90.000 ¿qué hago? cierro las fábricas paro la industria automotriz paro la provisión de computadoras para los pibes en los colegios todo eso que dicen de las dificultades de la administración ¿sabes por qué? porque hicimos chicle porque agarramos y los tiramos como un chicle para tratar de que no paráramos una industria no dejáramos de importar el combustible que teníamos que importar en los momentos que todavía no teníamos el gasoducto terminado 19.000 palos por arriba del 2022 miércoles eso es fáctico si claro es la proyección de Senasa del INTA perdón viste que cuando uso las proyecciones del INTA para decir viene la sequía dicen tiene prestigio el INTA cuando uso la proyección del INTA para contar lo que viene en materia de aumento de exportación en Argentina dicen no bueno pero es un organismo del Estado no querés 19 querés 14 más y miremos los precios internacionales porque se mudó el niño y la niña entonces la pregunta es el año que viene va a haber sequía en Estados Unidos si va a haber sequía en Estados Unidos nuestros precios van a ser mejores porque se reemplaza P por Q ¿qué pasó? ¿por qué este año no se reemplazó cantidad por precio? porque vos decís che en general se reemplaza cantidad por precio porque Brasil tuvo una super cosecha de soja el otro día con Lula le dije Lula desde que estás vos son todos con el en contra con Brasil le digo tuvieron super cosecha aumentó el precio del intercambio de energía se reía Lula me decía vos porque estás todo el tiempo mirando los dólares le digo si no tengo dólares la economía argentina no funciona la verdad la verdad es que estiramos el chicle para que nadie sufriera de una manera dramática suspensión pensá sector automotriz hoy está en equilibrio ¿sí? estamos exportando lo mismo que importamos pero para exportar la mitad o más de la mitad de las partes de los autos las tenemos que importar las tenemos que pagar es el laburo artesanal que hicimos con ADEFA con ESMATA para programar periodo de importaciones cronograma vamos a hacer 10 minutos finales escuchá porque son 10 y media necesito que me digas dos cosas impuestos y el número de hoy a mí me impacta el número de pobres Sergio y es con el gobierno al cual vos estás pero además viene atravesado también porque eso es un efecto que se viene arrastrando ahí sí te voy a decir no es todo a ustedes es una parte pero es una parte que viene bueno no, no claramente digamos hay una curva que te diría responde o podría ser también causal de tu primer pregunta porque digamos finalmente el primer semestre de Macri digamos el primer semestre de Alberto que responde a lo que deja Macri da 42 este da 40 en el medio da 36 hay una cosa más dramática Sergio déjame organizar la pregunta es que da 18 millones de pobres hoy en Argentina ¿no? 40,1 para mí son 30 millones de pobres porque si el 90 de 2 lucas está bien Sergio pero si son 90 ponele 30 millones de pobres es el chabón que la pelea bueno está bien miremos la positiva Sergio no, no es miremos la positiva no, mirámosla hacia adelante cuando me conviene agarro la cifra del INDEC y cuando me conviene mojo el dedo y lo tiro al viento y digo para mí son 300 millones no, pero te la justifico te la puedo justificar seas vos o quien sea te la justifico pero pará, pará, pará dale digamos vos sos periodista sí yo soy abogado sí existen actuarios sí dejemos que el actuario labure de actuario ¿a qué te referís? 92 mil pesos si vos estás por arriba 92 mil pesos no sos pobre ¿a vos te parece que un chabón con 180 lucas no es pobre? 200 lucas no es pobre a mí me parece que hay alguna pérdida de escala de valores respecto de cómo viven unos y otros y que en todo caso lo que tenés que medir es qué hace cada familia para ver cuánto es el valor de la plata para cada uno ¿no? ¿se entiende lo que te quiero decir? porque te aprecio mucho y hasta te diría salí de ahí maravilla no te hagas golpear no te hagas golpear no eso es un número que no se puede justificar de ninguna manera pero Alejandro vos no podés decir que digamos para lo que te conviene agarrás el número del INDEC y para lo que no te conviene mojás el dedito y sí pero no hermano te estoy diciendo yo te podría decir mira 180 no 300 tendría que ser 500 ¿a qué te referís? al ingreso no yo te estoy hablando de números pero con cuántos no sos pobre con 95 pero vos me decís con 92 no sos pobre para mí con 180 no son pobre yo te diría con 500 digamos depende del nivel de vida que se ve cada uno no disculpame con 500 lucas yo te diría pegás en el palo de no ser pobre o vos te piensas que un chabón con 350 lucas no es pobre en Argentina ser pobre es a lo que vos y yo estamos acostumbrados vos viniste de una familia clase media yo también 72 bueno humilde yo también los dos venimos del mismo lugar vos nacido en San Martín yo nacido en San Vicente yo tuve casa cuando mi papá la pudo comprar yo tenía 14 años laburante creo que tu papá no sé si era mi viejo inmigrante llegó empezó laburando albañil y mi papá tenía una máquina cosechadora casi lo mismo lo que te quiero decir es que un pibe que cobra 350 lucas ya sé que no es pobre y puede comer yo considero no ser pobre poder llevar a tu pibe al cine hacerle un regalo irte 10 días de vacaciones a algún lado eso yo lo que digo es digamos no nos pongamos en nuestra expectativa de lo que el otro nos gustaría que fuera en todo caso digamos dejemos que cada uno sea lo que quiere ser porque te vuelvo a repetir vos decís 180 yo te diría 500 no 350 500 o 600 pero en realidad es una discusión sonsa vamos a ponerlo más simple dale porque si no vamos a entrar en una discusión sobre sobre percepciones personales desde donde miramos la dificultad vamos a ponerlo o la pobreza vamos a ponerlo más simple la Argentina tiene un problema de ingreso serio y tiene un problema que tiene que ver con dos grandes dramas que nos recorren hace muchos años el primero que la puja distributiva se fue y ahora te voy a aclarar a qué me refiero se fue en algún momento digamos mejorando y equilibrando y en algún momento empeorando ¿qué significa esto? la Argentina llegó a tener momentos de 50-50 ¿sí? en la puja distributiva capital y trabajo o sea de la riqueza que generaba la mitad de la ganancia de las empresas la mitad de la distribución entre los trabajadores y su sociedad esos son los momentos donde te dan mejor los números de pobreza ¿cuándo te dan peor? cuando esa distribución se desequilibra ¿qué pasó entre el 2016 y el 2022? tuviste 6 años donde se fue alargando la acumulación de renta en el capital y perdiendo el trabajo ¿se entiende? sí, clarísimo o sea el laburante perdió participación en la rentabilidad que generamos como sociedad ¿y eso lo querés corregir? eso es lo primero que hay que corregir porque vos decís che, el laburante no se puede comprar una casa no tiene crédito no tiene crédito porque no tiene moneda y no tiene crédito porque no tiene capacidad de compra su salario es así que no te puedo decir absolutamente nada porque no teníamos crédito en Argentina desde hace años esa no es ni tuya tuvimos momentos sí, pero tuvimos momentos de crédito ¿y los UBA? ¿vas a hacer algo con los UBA? ahí estamos esperando que el Senado resuelva o no lo que tiene viste que hay una media sanción según lo que resuelva el Senado porque cuando hay temas que están en tratamiento en el Parlamento esperas eso y si vamos a aprovechar los últimos 5 minutos hablando de los pibes olvídate ahora sí concéntrate sub 25 ni siquiera sub 30 sub 25 pibito sub 20 y tu hijo los que están acá sub 25 no conectes con alguien de más de 25 años 30 vamos sub 30 sub 27 sub 25 ¿qué plan tenés en tu gobierno para esos chicos que están ahora en el chat? ¿qué vas a hacer? ya me dijiste lo de los 70 mil no, 90 mil programadores 70 mil no, 25 0, 25 sub 25 ¿qué vas a hacer? sub 25 cuatro cosas la primera el cambio en el sistema universitario para acá anoto para acá anoto cambio en el sistema universitario ¿vas a intentar hacer carreras más cortas? sí voy a hacer carreras más cortas ya lo presenté la ley el cambio en la ley de financiamiento educativo aumento el presupuesto universitario ¿aumentás el presupuesto universitario? sí aumento el presupuesto universitario promuevo la creación de nuevas universidades para andar espacio vas a generar más universidades sí bien y carreras cortas para los que dicen que tenemos muchas universidades estamos 1,7 a 1 respecto de Brasil y 3 a 1 respecto de México título de Sergio Massa vas a crear más universidades para los pendejos con carreras cortas con salida laboral rápida de dos o tres años de dos años sí es el que es el modelo de empleo que hoy vuela que es el modelo del programador que es el modelo de la robótica que es el modelo que es el modelo de inteligencia artificial aplicada a la economía al derecho hay que preparar a los pibes para eso eso es lo que viene eso es lo que viene para mí el tema educativo es central atención chicos chicas del otro lado o sea carreras más cortas y con salida laboral ya lo estamos haciendo además lo estamos aplicando como prueba piloto en misiones en este momento lo fondeamos porque la salida laboral la pagamos mitad y mitad se llama mitad y mitad mitad la pone el empresario pyme mitad la pone el estado 12 meses después de que salieron de la universidad ¿qué más vas a hacer? después el otro tema importante para nosotros en materia de los nuevos trabajos es el tema de la cobertura de riesgo de trabajo yo veo pibes que entraron al mundo de la economía de plataformas del streaming vía monotributo vía distintos mecanismos y no tienen seguro de riesgo de trabajo creo que hay que extender el seguro de riesgo de trabajo para que si ese pibe enferma lo cubra la aseguradora y no pierda la posibilidad de facturar de vender sus servicios su laburo o no pierda la facturación en el caso que sea un trabajador de una economía de plataforma el tercer tema para nosotros fundamental tiene que ver con la conectividad y la brecha digital otro tema para los pibitos ¿qué vas a hacer? ¿vas a tratar de que haya mejor internet en Argentina? claro el 5G y el 6G el Wi-Fi 6 famoso que dicen que se lo di a Estados Unidos por mis relaciones y qué sé yo en realidad es la capa que sigue al 5G nosotros ya tenemos Wi-Fi 6 aprobado en desarrollo ¿vuela eso? ¿cuándo te conectás? no sé nunca escuché hablar del Wi-Fi 6 eso está en fase de prueba pero básicamente lo que te permite es construir un techo en tu país que da conectividad digamos de competencia pero en tu cabeza tu gobierno vos querés que cuando yo te estoy rindiendo soy un pendejo agarro un celular y tengo que subir un contenido o tengo que estudiar me conecto y vuela vuela eso lo querés hacer que vuele claro por eso es una locura cuando dicen que hay que eliminar el SAT que hay que dejar de invertir en fibra ¿vos sabés cuánto que hay que digamos ¿sabés cuánto perdemos? porque te lo pongo así las telco ¿sí? te dan buena conectividad vos sos de Santa Fe Santa Fe Capital vuela vuela Rosario en una parte vuela vuela sí dale anda San Vicente y no si te matás vuela también pero si anda al Rabón anda San Javier anda a esa zona ahí hay que laburar el tema de el internet satelital también ese es un lindo estás dando un lindo título eso es eso es absolutamente votable para algún pendejo este tipo me quiere mejorar la conectividad dale ¿y tenés algo más para los pibes? no bueno y después el tema del empleo joven vamos a un esquema donde el pibe al que me toman en el mercado de trabajo durante dos años el empleador no paga cargas sociales ¿cuánto sub cuánto? hasta 30 años empleo nuevo el empleador que me lo toma sin echar a la gente que tiene no paga cargas sociales durante dos años ¿te cuento algo de Neura? a ver qué me decís a mí ahora sí con los impuestos si vos me asegurarás a gente como yo o a tantos otros que me reformás yo no quiero cagar a nadie ni quiero que cagues a nadie pero vos dame a mí la posibilidad de que si yo contrato 15 más acá y dos me hacen juicio no tengo que vender las cámaras bueno ¿qué haces? ahí te voy a contar algo 15 te tomo ¿sabes qué? más que el tema de la indemnización la discusión es en los convenios y en las multas que aplican los jueces en las multas y en todo lo que ¿la famosa industria del juicio? y ahí hay un tema ¿viste? que está muy disociado de la realidad está a mí yo soy un pyme mi viejo finalmente fue un pyme y déjame contar una cosa ¿me dejás contar un gesto tuyo? y se lo cuento a la gente el miércoles que viene está el encuentro CAME están todas las pymes de Argentina que es CAME todas las pymes las empresas medianitas y chiquititas y él va Patricia dijo que no no va creo que va Malcoñán Javier tampoco va creo que vas vos Eschiaretti o sea les vas estaban re contentos los tipos que les ibas vos creés en la pyme acabo de bajarle a las pymes del total de lo que pagan de impuestos el 6% neto o sea casi un 25% de la carga tributaria digamos le permite usar parte del impuesto a los créditos y débitos a cuenta de cargas sociales yo creo que las pymes el objetivo más importante que tenemos que tener es reforzarlas porque son las máximas generadoras de empleo en la Argentina 68% bueno y ahí está el tema del impuesto y cerrame con este nos vamos simplificación tributaria esto no va más no que se baje el impuesto si pero además simplificación va discusión de bajar impuestos escuché durante 3 años hay que bajar impuestos hay que bajar impuestos hay que bajar impuestos bajé las retenciones a la leche nadie dijo ni mu no lo objetaron le bajé las retenciones a la leche nadie dijo ni mu no lo objetaron le bajé las retenciones le bajé las retenciones a las economías regionales nadie dijo ni mu no hablaron del costo fiscal sabés que le eliminé las retenciones al tabaco al arroz al mañí al vino a la exportación de vino a todas las economías regionales le eliminé las retenciones porque escucho que hay candidatos que dicen le vamos a eliminar las retenciones a la economía regional avísenle que por lo menos lean el boletín oficial ya está hecho ya está vigente pasa así en ese camino sí pero además hay que ir a la simplificación tributaria hay gente que tiene que hacer un curso para pagar los 160 impuestos nacionales provinciales municipales y además hay una cosa que también jode al laburante en el bolsillo yo bajé el IVA ya hay 10 millones y medio de personas que usaron la devolución del IVA ¿me escuchaste? 10 millones y medio de argentinos ya usaron la devolución del IVA ahora yo le devuelvo el 21% de lo que compra pero en el medio tiene provincias que le cobran el 6% de ingresos brutos o el 4,5% de ingresos brutos y municipios que le cobran el 4% de tasa de seguridad y higiene o sea vos le bajás pero los otros cobran yo le bajé el 21% del precio y resulta que el precio si todos hacemos el esfuerzo podría bajar hasta acá entonces yo lo que digo es che yo hice el esfuerzo miremos que las provincias también le bajan ingresos brutos a los laburantes en la canasta alimentaria en los productos de higiene que los intendentes también hagan el esfuerzo de no cobrarle tasa de seguridad y higiene a la canasta básica de alimentos porque si no digamos es el esfuerzo de uno al que le piden y todo lo demás se hacen los distraídos escúchame te vas a estás con fe te ves en la balotage yo el otro día yo hablo de fotos yo creo que el 10 de diciembre voy a ser presidente creo que empiezo una etapa nueva para la argentina pero te ves ganando en balotage nosotros vamos a hacer una muy buena elección el 22 de octubre no sé cuan buena pero entiendo que vamos a hacer una muy buena elección el 22 de octubre ¿puedo hacer una pregunta? si ¿te ves más en ese balotage lo que olfateas con Javier o con Patricia? la verdad la verdad por favor dale dale todos dicen hay ya están todos planteando cuál es el escenario en el que podría haber balotage nosotros vamos a hacer el esfuerzo para ganar en primera vuelta vamos a poner todo para ganar en primera vuelta siempre me sorprendes con algo que digo de verdad de verdad en serio tenés chance de ganar en primera vuelta me estoy rompiendo el alma en la campaña voy a recorrer el país o sea te tenés fe te apostás un plemito no apuesto a nada digo que vamos a hacer el esfuerzo de ir a buscar el triunfo en la primera vuelta pero y si no es balotage y si no es primera vuelta el balotage sería con Javier o con Patricia para vos dale dámelo ese título entiendo dale entiendo que dale boludo se lo prometiste se lo prometiste a mi ley está loco no se lo prometiste no se lo prometiste no no se lo prometiste contanos Alejandro contanos Alejandro contanos no la verdad es que todas las encuestas dicen eso pero las encuestas también a veces fallan vamos a ver escuchame como está Tigre como está el club bueno ahí está llegó Luquita Pucineri que es un pibe bárbaro amigo personal en serio a mi me parece un pibe muy piola muy laburador me parece que además tiene carácter tiene personalidad y lo está haciendo jugar bien a mi me gusta como juega ganó en la boca el otro día con San Lorenzo fue mucho más que San Lorenzo mereció ganar ¿te hiciste amigo Riquelme? hace muchos años ¿de dónde lo conocés de Tigre de Torcuato ¿quién te lo presentó? Cacho el papá Cacho sí pero bueno después me fui haciendo amigo y vino a comer asado a casa yo fui a comer asado a su casa y empezamos a charlar y a tomar mate una noche nos juntamos tarde a tomar mate y como a las cuatro y media de la mañana seguíamos charlando y cayó Mili bajó a buscar agua a la heladera ¿viste? se había ido a dormir más temprano y Mili dice ¿qué horario random tienen ustedes para tomar mate? dice sí pegué buena onda tengo mucho respeto creo que es buena es buena fibra Román tiene su carácter es buen pibe sí es buen pibe y con la afa si te toca ser presidente ¿qué harías? ¿con la afa? con la afa ¿estás de acuerdo con las sociedades anónimas? ¿en el fútbol? no no yo tampoco te aviso en eso estamos de acuerdo yo soy asociaciones civiles sin fines de lucro te voy a decir por qué porque en algún punto parte de la magia que tiene nuestro fútbol tiene que ver con el arraigo que tiene nuestra gente y las sociedades anónimas que mudan los clubes de una ciudad a la otra yo me acuerdo cuando Martín mi cuñado fue a jugar un año al Atlante de México y era en Cancún entonces lo fui a visitar ¿viste? año 2012 o 13 no me acuerdo y entonces le digo Martín ¿qué vas a hacer? que se yo dice no sé porque el año que viene mudan el club y no me acuerdo como si te dijera como cuando Argentino se fue a jugar a Mendoza a Mendoza bueno esas cosas son raras del gerenciamiento o de las sociedades anónimas en todo caso lo que podría haber es digamos un mix de capital digamos privado y participación de los socios con acción de oro por parte de los socios habría que si queremos digamos inyectarle al fútbol como espectáculo y como deporte de alto rendimiento más dinero habría que hacerlo de otra manera hay que pensarlo bien y hay que pensarlo con mucho cuidado ahí hay uno que creo que es el cerebro de AFA que es bueno el chico es un crack pero el tipo hay que hacer yo me tengo que hacer para 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 yo me tengo que hacer cargo lo debo reconocer porque es así yo fui muy crítico de Tapia pero Tapia me ganó me ganó pero lo debo aceptar yo lo reconozco eso y si le pido disculpas honestamente el tipo me ganó yo le he criticado lo rompí en pedazos lo rompí en pedazos pero bueno fue campeón del mundo AFA más o menos un poco más un poco menos pero funciona pero bueno ahí está vos te llevas muy bien con Pablo ese es un cerebro ahí adentro es mi amigo cerebro no solamente me llevo bien soy amigo de él y ayuda mucho a que eso se ordene y este pero olvídate de lo institucional yo en lo personal tengo cariño por él y además lo creo un tipo súper inteligente o sea creo que es un tipo súper lúcido creativo pero tengo mucho cariño por él te traje un regalo yo no te traje regalo porque vi que mi ley te trajo regalo y entonces no quería ser menos que mi ley el mío es distinto el mío tiene más que ver pero pará Javier me regaló el discurso de cuando ganó las PAS imagínate el reconocimiento que te hizo pero sos malo pero te lo digo bien pero escucha sabés que el chabón me reconoció que yo le habla bien de él habla bien de él yo también te hacía notas al principio pero por supuesto nunca me dijiste nada 20 veces te lo dije le voy a contar a la gente que venías a tomar mate a las 12 de la noche cuando terminabas animales no seas mentiroso yo fui masista macrista tengo todos los sellos tenés todos los sellos tú lo mismo carretera soy pero ¿sabés por qué? porque te gusta tratar con respeto a la entrevista y eso está bueno te agradezco me lo reconozcas porque te juro que es lo único que quiero hermano yo no quiero cagarle la vida a nadie una cosa que habla bien de Javier fue eso que hizo con vos el ser reconocido y el ser agradecido eso habla bien de él así como tengo 400 cosas para marcar una cosa a la que tildé fue el gesto que tuvo con vos lo tildé como una actitud digamos humanamente interesante de él y me parece que es algo que vos tenés que anotar también en tu haber no le de bola lo que te dicen te van a decir masista mileísta bullrichista larretista macrista digamos oísta porque en realidad esta idea de la sociedad dividida hace que si vos tratás bien a alguien que a mí no me gusta yo tenga la necesidad de etiquetarte para criticarte uno de los grandes saltos de calidad que tenemos que dar como sociedad es dejar de etiquetar no es blanco negro todo todo el tiempo la vida la vida no es así y tampoco puede ser así la discusión pública de ideas porque lo que estamos discutiendo en definitiva todos es cuál es el mejor camino para que a la Argentina le vaya bien entonces el que piensa distinto no es tu enemigo y el periodista que entrevista a alguien y esta sí es una crítica que le hago Javier ni puede tratar de de ensobrados ni a los periodistas se equivoca porque son los mismos que a él le hacían notas cuando él era digamos un personaje a descubrir vos no te enojas con los periodistas como se te critica no yo en todo caso le mando algún mensaje a alguno diciéndole no estoy de acuerdo con lo que dijiste y qué sé yo en algún momento sí me enojaba pero con el tiempo aprendes el perder te hizo te dio humildad el pegarte un par de 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 frentazos contra la realidad me pegué más que frentazos contra la realidad arrastré la trompa y la panza por el pavimento no sé si me hizo más humilde me hizo en todo caso entender que ni cuando te va súper bien sos Dios ni cuando te va súper mal sos el diablo última pregunta y me trae ese regalo no sé lo que me trajiste escucha suponte si te va bien ya sabemos sos presidente y listo tu vida continúa como presidente ahora pensaste en si te va mal que haces seguís en política te vas a tomar un tiempo para descansar con tu familia no apóstate lo digo porque es una pregunta que hay que hacer también porque también te muestra psíquicamente cómo estás pensando tu vida a mí no se me empieza y se me termina el mundo en esto yo tengo una familia tengo amigos tengo la suerte de haber tenido aún después de asumir de ministro de economía la posibilidad de aceptar otros laburos a nivel internacional tengo todo el tiempo gente de multilaterales y del sector privado que me dice dejá de joder con la política veníte acá ¿irías al sector privado a laburar? sí yo arranqué laburando en el sector privado me contaron una que un día te recontra casi te echan en tu misma familia ¿no? porque vos tienes un tío con un corralón no mi tío y mi papá eran socios tu tío y tu papá eran socios ¿en un corralón? no en una en una empresa con una pyme de construcción ¿en San Martín? sí ¿y qué edad tenías vos? 17 y me pelé con mi tío porque echó mal a un laburante y yo liquidaba las libretas celestes de fondo de desempleo de los trabajadores de la UOCRA y agarré todas las libretas y se las tiré encima y me le paré de manos ¿a tu tío? sí ¿a tu hermano a tu papá? a mi tío Francisco sí ¿vive? no, ya no vive pero era medio cascarrabia pero buen tipo muy laburador tus viejos viven ¿no? sí, los dos ahí en Tigre a seis cuadras de mi casa y a diez de la tuya ah, viven viven en Tigre sí, sí o a diez cuadras de mi casa y a veinte de la tuya yo me acuerdo cuando recién estabas arrancando cuando te acordás lamentablemente el asesinato de Santiago Urbani bueno ese fue ahí te ahí te conocí creo porque yo me acuerdo no, bueno creo que ya te conocía ya me conocías pero ahí ese fue te diría uno de los puntos de inflexión en mi vida así como el ANSES fue un momento fue un punto de inflexión y me permitió laburar y la moratoria con los jubilados y los aumentos y la computadora como he hecho nuevo en la televisión contestándole a los jubilados ¿en Mitre no estabas también? ¿en la noche de Mitre? hacía Mitre con Mirol hacía Radio 10 con la computadora iba y le contestaba a los jubilados claro y le decía su jubilación ya salió servicio un estado al servicio de la gente pero cuando lo matan a Santiago a mí de impulso me salió irme corriendo a la casa yo estaba vivo en la televisión en el sillón y aparte a dos cuadras de mi casa una guanerense repicante repicante una policía en ese momento durísima sí que que además no no entendía que era el tema a resolver y ahí tomé la decisión de ahí decidí que Tigre iba a ser el lugar más seguro de Argentina le metí todas las cámaras le metí fibra óptica le metí sistema satelital de control de patrulleros descentralicé todas las fiscalías en los barrios puse las fiscalías al lado de las comisarías en los lugares más heavy donde se sospechaba que la policía podía no querer tomar las denuncias metí botón de pánico en los colegios en los jardines en los colectivos cámara en los colectivos y eso me permitió bajar un 92% el delito 92% ¿eso lo puedes replicar? sí, claro es un modelo absolutamente replicable en cada ciudad ayer estuve en Esteban Echeverría o anteayer yo no me acuerdo con Fernando Gray y dije si el 10 de diciembre Fernando quiere yo como presidente al lado de él y donde lo voy a hacer va a ser quieran o no quieran igual creo que Pablo Havkin quiere San Rosario a Rosario hay que blindarla porque no da para más che, mirá que gesto estás teniendo con Santa Fe o sea, te preocuparías por Rosario si fuese presidente que le pondrías muchos huevos ahí mucha garra es que yo te voy a decir algo de Rosario que hay que mirar muy bien porque no es casualidad que digamos puertos hidrovía Rosario narco criminalidad y lavado de dinero financiero vos ahí tenés que poner yo tomé la decisión de mudar ya ahora a la superintendencia de investigaciones criminales de la policía federal al edificio de Central Córdoba al del transporte viste al del tren ahí en en el centro de Rosario el sábado le pedí al jefe de policía que mude ahí disculpame que querés empezar a romperlos desde la arquitectura financiera las dos abajo y arriba abajo para darle tranquilidad a gente pero arriba para manotearle la guita a los que de vuelta con gemelitos y corbatita se dedican a lavar la plata del narcotráfico o sea le estás diciendo Rosario si sos presidente te vas a ocupar en serio si igual el sábado ya llevé 500 gendarmes y una estación de gendarmería dentro de 20 días vamos a poner otra estación de gendarmería pedí que baje la federal la superintendencia de investigaciones criminales o sea que abandone Buenos Aires y se instale a Rosario que loco y Puyaro tampoco sin embargo saltase los rosarinos son argentinos digamos boludo pero me llama la atención y Pablo tuvo un gesto grandioso el sábado fue al acto donde poníamos en marcha la gendarmería a un arriesgo viste que en este país el domingo Valdés y Morales vinieron a firmar el acta de UEM el lunes dijeron van un acto con masa flacos son gobernadores están asesinando están rompiendo un pedazo a Valdés y como se llama y Morales pero que hacen dejan de gobernar su provincia pero te dicen están en campaña no podes ir con masa estando en campaña pero escuchá una cosa los tipos consiguieron poner en marcha un reclamo histórico del norte todos los gobernadores del norte están juntando los porotos punto a punto vos sos de tigre como si te has juntado con el 5 argentino junior o sea que lo que hay que hacer es cerrar los gobiernos según tu teoría hay que cerrar los gobiernos según mi teoría no según la teoría de Cambiemos de Macri y compañía sabes lo que pasa y te lo digo desde la experiencia de la frustración personal sí lo peor que podés hacer cuando te está yendo mal es enojarte porque te va peor tenés que recalcular y reenfocarte el 30 de diciembre del 2014 o el 31 de diciembre del 2014 me fui a dormir con encuestas que decían que era en el 2015 el presidente de la Argentina el 28 de abril del 2015 que era mi cumpleaños me desperté con una encuesta que decía que no salía ni a placé ni cuarto ¿te enojaste? no, no me bajé no me enojé me enfoqué y sacamos 22 puntos lo que te quiero decir con esto es que uno lo que tiene que hacer cuando porque es enojarte con la gente y hasta te mal predispone cuando estás en campaña y vas al abrazo del que está enojado del que te desconfía del que está esperanzado o del que te cree que son las cuatro categorías con las que vos te encontrás está bueno eso son cuatro categorías sí el tipo que está enojado el confiado el enojado el que te desconfía y él el desesperanzado el desesperanzado sí y el que te el que está digamos el que te cree ¿no? y de alguna manera eso te enseña mucho entonces si vos vas mal predispuesto porque tenés una mala lectura de la realidad te va a ir mal yo lo aprendí desde mis propios fracasos no lo aprendí desde que alguien me lo dijo me lo leyó lo estudié lo aprendí desde mis propias frustraciones desde que hubo momentos en los que me fue mal y no hay nada peor que hacer política enojado porque ¿por qué haces política si estás enojado? che ¿te psicoanalizás vos? no ¿y amigos? ¿tenés amigos amigos tuyos? sí son Marilena dice que son mis acompañantes terapéuticos ¿hablas con ellos? sí y además ¿tenés vida social? sí la vida social es te pregunto ¿caminás la calle? tenés o sea tenés podés salir hacer deportes preguntá en tu barrio no en tu barrio en tu zona en tu barrio no creo pero a tu barrio a tu barrio no pudiera comer el asado con algún vecino tuyo nada más pero pero en tu zona sí claro y además digamos nosotros hace 27 años que vivimos en la misma casa yo siempre me pregunto eso también con respecto a tu familia loco porque si en algún momento no te van a echar a la miércoles porque claro ¿viste? uno vive permanentemente conectado con esto ¿viste? y vos el celular ahora por ejemplo si llega a tu casa ¿se desconecta? ¿o está tu hijo? ¿tus hijos? no ¿y cómo lo toman ahí? me putean te putean sí te voy a contar algo cuando cuando viene la crisis de agosto y yo termino asumiendo de ministro de economía o de ministro de economía agricultura energía minería comercio no ministro nadie en mi casa quería y me pedían por favor que no lo hiciera ni mis viejos ni mis hijos nadie ¿no querían? no no porque sentían que arriesgaba demasiado en un momento pero si no agarrabas eso no hubiese sido candidato o sí de otra manera por otro camino no no sé no importa es intrascendente y en ese momento les prometí que era la última y yo sentía que mi recorrido tenía que ser digamos el navegar la crisis para tratar de llevar a buen puerto digamos en la salida de la crisis a la Argentina y el día que se decidían las candidaturas la noche anterior les dije quédense tranquilos la noche anterior en el jueves estábamos en casa les dije quédense tranquilos que digamos nosotros no vamos a competir y al otro día que era el día del cierre en realidad cerraban el sábado pero el viernes se definió 20 minutos antes de que se conociera públicamente les escribí un mensaje diciendo les pido perdón me hubiese gustado contárselos cara a cara pero se va a saber dentro de 20 minutos va a haber candidatura de unidad y sí así fue y Toto que era el más díscolo 2 ahí está Toto que dice que fue 2 minutos antes no 20 pero fue 20 más o menos Toto que era el más díscolo me escribió el mensaje más lindo bancando y diciendo siempre me bancaste en mis sueños como no te voy a bancar si sé que ser presidente es tu sueño así que nada escúchame esta es la última vos le podés prometer al esto es perdón y se lo digo a la audiencia esto es para mi medio para mi sistema para mi para mi corporación me cómo va a ser si sos presidente el tema con nosotros con los periodistas va a haber un sistema de a ver se puede firmar una especie de Moncloa y olvidar lo pasado y dejarnos un poquito en paz en cierta manera y bueno si criticamos criticamos pero alinear todo o vas cómo te pensás allá adelante en tu relación con los grandes medios etcétera ley de medios todo eso vas estás pensando en algo yo la verdad dale creo que este programa demuestra que en realidad estamos viviendo un cambio que no sabemos dónde termina esto es un medio de comunicación ¿no? si vos sos un medio de comunicación vos con el celular te transformaste en un medio de comunicación y cientos de pibes que no conocemos que no dependen de una línea editorial de una pauta se transformaron en un medio de comunicación todos hoy somos un medio de comunicación porque estamos viviendo en la revolución de la información y la tecnología donde la velocidad de la información va más rápido que nosotros ¿vas a apoyar a este tipo de comunicación? sí, claro pero además porque aunque no la apoye me va a pasar por arriba esa es la realidad ¿entendés? o sea el problema es simple o entendemos que esto es lo que viene o nos pasa por arriba y nosotros quedaremos en el recuerdo es así de simple mirame ya los paso por encima sí, claro claro no, con respeto te lo digo esta elección fue una elección la paso primero cuando se juega por los porotes es distinto que cuando es amistoso digamos eso sabelo se siento que me habló Castaño Suárez en el momento para 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 no lo toríes a estos no lo toríes ¿a quién? a los pibitos que están con mi ley mirá que se te paran de manos bueno están están en su derecho a estar fanatizados pero mirá que hay muchos del otro lado o sea lo que está diciendo eso no sé si les pasa a ustedes una sorpresa el tipo diciéndonos entiendo y creo en este tipo de comunicación apoyo lo que pueda llegar a venir en este en este tipo de sistemas de ayuda de poder colaborar con un montón de otras cosas pregunto no te digo nada hay tres televisores ves tele ves los grafos o ves la tele te conectas con lo que pasa con lo que escriben y todo cero ¿quién te dice lo que pasa a tu alrededor y lo que dicen de vos? no me van mandando y yo miro lo que no tengo es las redes sociales en el teléfono pero por una cuestión de de no de no perder digamos foco en el laburo ¿no? si no estás como todo el tiempo súper enganchado y creo que eso es malo porque nosotros los que tenemos responsabilidad de mirar no solamente el minuto a minuto sino lo que viene para adelante tenemos que tener la capacidad de poder pensar lo que viene para adelante y de hacer y no estar pendiente solo de del teléfono bueno llevamos dos horas ¿qué me trajiste de regalo? no sé todavía a pesar de que no sé si ya estás para lo mismo te traje algo que no es es más valioso un discurso de Millet es mucho más valioso porque es la 9 de Tigre no si es la 9 de Tigre tamaño fantino no si señor no dale siempre quise jugar de 9 es la 9 de Tigre dame la camiseta sola la bolsita de Tigre la bolsita de la institución viejo gracias mirá que lindo mirá que gesto mirá que lindo aparte el gesto de ponerme el 9 y mi apellido mirá que lindo siempre quisiste jugar de 9 ¿no? y empezás en el 9 ahora a jugar también empezó en el 9 mirá que lindo gracias Sergio es un club muy querible Tigre es muy querible muy querible y además muy querible ahí también si querés hay una marca de que hacer hacer bien con las cuentas ordenadas y no volviéndote loco tiene premio los ayudaron un poquito ¿eh? ¿quién? eh sí los ayudaron ¿quién? dale en serio dale si caía venías caminando por ahí por cerca te caías en la calle dejate ¿cómo se llama la calle donde está el estadio de Tigre? mirame en la calle en la Perón bueno en la Perón pasaba un jubilado se caía en la Perón penal dejate de joder dejate de joder dejate de joder esa es la fantasía de ¿sabés qué? es la fantasía de que es lo que te gustaría que pase con tu equipo ¿viste? y entonces si se da una situación de tres fechas seguidas que te después cuando te te va mal nadie dice nada ¿ya están salvados? no no ¿a cuánto están? no igual con el plantel que tenemos creo que que vamos a ser protagonistas creo que cerraron ahora a un nueve ¿no? sí al principito Reñero ah Reñero que lo cerró lo cerró escúchame te has invitado un montón de eventos ¿vas ir a todos? chau gracias por todo nos vemos mañana si Dios quiere lo único ¿puedo hacer un llamado a la solidaridad? acá está la cámara puedo pedirle a los gobernadores que organicen los actos sin el sol de frente porque vengo de 36 grados en Santiago del Estero 34 en Misiones 38 en Salta y después pasamos al frío en Neuquén ¿y ahora te vas a Santiago del Estero? ahora el sábado al debate ¿qué debate ese? que es muy loco pues está la fecha de los clásicos y el debate yo me vuelvo loco yo me vuelvo loco va a ser terrible no te quiero ver cara a cara con el León y con Lapato ¿qué va a pasar ahí? qué va a pasar qué enfrentamiento de Lion Lapato yo ya tuve debate ¿te acordás? ¿con ellos? no en el 15 con Macri con que Scioli no fue está el León ahora está Lapato están con los dientes afuera y está Bregman que tiene a Marx atrás en el 15 era del caño Macri no puedo acordar quién es el otro pero estabas amigo con Macri todavía no yo nunca fui amigo de Macri Macri no tiene amigos deja de pegarle dale basta ya le tiraste 353 bombas tiene código no le pegues más ya está el chabón de última te tiró algún algún día me vas a contar por qué sabés por qué dicen que está bueno deja sí porque puse que los familiares no podían blanquear plata en la ley y eso lo volvió loco porque tenía que resolver el problema de su primo y de Angelo Calcaterra y los Panama Papers y entonces sacó después un decreto contradiciendo la ley desde ese día me hizo la cruz pero yo lo que decía es los políticos y sus familiares no pueden blanquear plata y ahora mandé una ley de blanqueo y volví a poner lo mismo yo no cambié de opinión bueno basta boludo que vamos a tener quilombo con quién vamos a tener quilombo voy a tener quilombo no quiero más no quiero más mugre olvídate basta en serio acá no invítalo y listo por supuesto te he invitado me ha dormido dale chau chau Sergio gracias